hola 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 prima qué tal ya estamos red y ya estoy aprendiendo ya ya está ya estamos en vivo yo estoy masticando mi comida un ratito mientras saludo igual caiganle al directo porque ya acabo de aprender lleva buenas 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 amigas buenas tardes buenas noches buenos días ay 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 ya estamos en vivo nuevamente aquí por facebook gaming amigazos el día de hoy estamos en torneo el día de hoy ya estamos en torneo mis brothers saludos al tío o si saludos tío si y la pila 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 tío si saludos micrach ay 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 ya estamos en vivo no copiar saluditos amigazos bienvenidos a un directo más el día de hoy estamos en torneo amigazos buenas 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 activado tío o si activado mi brother pila 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 tío o si saluditos amigazos déjenme configuró acá esta no es que la pila 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 todo mis crack pila 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 ya estamos activo en el torneo mi crack muchas gracias a la gente que comparte ya envié el link al grupo al grupo al grupo de whatsapp como creando la sala privada amigazos ahí está rápida vamos configurando también la sala de una vamos configurando la sala de una mi crack no francos no tiradores ahí está guardar listo bienvenidos amigazos un directo más del cual white ya estamos en vivo aquí por facebook gaming amigazos el día de hoy estamos en torneo eh estamos en torneo ya vamos realizando la sala 3 7 5 80 86 1 4 4 24 listo hola alexandrita saluditos que tal jesú porras hola crosti cómo estás criss saludos 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 amigazos a ver esperen esperen compitas déjenme hacer algo déjenme hacer algo vamos a cambiar la déjenme hacer alguito y listo mi brother ya estamos en la sala eh ahí les comparto la sala a ustedes para que vayan ingresando de espectadores ya pero cuatro ahí está ingresa prima ahí te mando la sala javix ahí te mandé la sala javix ahí está la sala ya en su en su whatsapp estoy en modo stream me aceptas sí 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 no ingresa con el número de la sala y la clave pues ah va ahí te mandé al whatsapp ahí te mandé el whatsapp saludos aries circo tío oshi saluditos tío oshi pero 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 ahí está ahí está ahí está listo listo es para es para guardar la clave aux en el recontra ñau saludos jampol hola evelyn campos saluditos puede entrar de espectador pucha papi esto ya estaba estaba cuadrado ya para tres personas nomás voy pasando la primera sala al grupo para iniciar puntual al grupo amigazos apóyenme compartiendo el streaming para poder llegar así así mismo a todos los participantes saludos johan esa bien ahí saludos mi king cómo estás saludos quién anda hablando estoy acá en el disco estoy con mi prima y estoy con el javi que me van a ayudar en soporte aquí apóyenme compartiendo el torneo amigazos apóyenme compartiendo el torneo ya voy enviando la sala creo voy enviando la sala voy enviando la sala al grupo al grupo a voy enviando ya la sala al grupo a para que vayan ingresando saludos johan moreno saludos mi king cómo estás saludote saludotes saludos edward cómo estás pistolita loca desenfunda de una cuyenta mi pistola me pistola talla casa un poco un poco lejos ahí la traigo de una ahí está mi king vamos esperando a que los grupos ya vayan ingresando ya estamos en el torneo mis cracks así que pilas 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 el día de hoy se enfrentan en el primer grupo se enfrentan el clan pro gamer esports se enfrenta el grupo de tanji también stream 46 gods espartanos esport team lunatic letal war ltp expensive team inmortal family y team warrior jokers vamos a ver cómo van ingresando ya los teams ahí están ingresando ya los team denme chance que voy a traer mi agüita de una y y y y y y y y Ahí ya van ingresando Los team amigazos Recordarles que estoy mandando un poco temprano La sala para que la gente ya vaya ingresando Ya Wow y me alegra esta noche Saluditos Aries, saluditos baby Saluditos, saluditos Ya voy enviando la sala A los team para que se vayan uniendo Asimismo voy a ir compartiendo a los Diferentes clanes El enlace directo Voy compartiendo la sala A los diferentes team Esto es Ahí está Ahí está Que la sala ya está creada A ver quien más entra En este grupo El grupo A A ver Entra en grupo B En grupo B Grupo B Voy a enviarle también al Al tianguis Saludos a los que van llegando Saca tu pistolón ¡Ah! ¡Listo! ¡Uf! ¡Tanji! ¡Qué nervios! ¡Saludos Paz! ¡Saludos Tanji! ¿Cómo está mi brother? Entra, entra Ya te envié El número de la sala Al Instagram Tanji Saludos, saludos Mi brother El mapa Seré y Soleil ¡Ah! Espera, espera, espera Uy, sí Me hiciste Me hiciste Me hiciste acordar Gracias ratona Mucha gracia por el soporte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Amigazos De la que estaba volando De la que estaba volando Gracias ratona Gracias, gracias, gracias Ahí está Listo, ya estamos Ya estamos Ahí está Ahora sí, ahora sí, ahora sí No hay chance De que entre un equipo La firme Yo sí quería jugar Pero si no se puede Dale Ya no se puede Mano, ya me cancelaste P marito Ya Respeta, respeta Tanji Tu slot 2 Slot 2 Tanji Slot 2 Estás en el slot 2 Tanji Eso, eso Agrúpate, agrúpate En tu slot Yo ya me había dado cuenta Pero no dije nada ¿Qué, Tio Oshii? Así va a ser, Tio Oshii Ya ves Team Lunatic Team Lunatic Creo que está Team Lunatic Está en el slot 5 A ver Vamos 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 viendo Slot 1 Ahí está Metan Entren a su slot Hola Entren A su slot Correspondiente Somos las primeras Soy la primera No mames Mis viejas preciosas Olis mi amor Guarda Guarda Dale mano La firme Me voy a salir De ese clan Dale Tranqui mano Tranqui Ahí vamos Vamos esperando Vamos esperando Vamos esperando A los team A ver Expensive El team de Expensive Ya está Espartanos Ahí está en el slot 4 String 46 A ver Voy a pasarle la voz Al MyMac Listo Ahí van ingresando Los team También ya van ingresando Los team Parece que vamos a iniciar Temprano Vamos a esperar Los team Igualmente Hay un cronograma Del torneo Amigazos Pueden revisar La descripción Del torneo Hay un cronograma Ahí de que vamos a seguir Cómo va a ser El torneo Ahí está el cronograma Amigazos Hola Kevin Blanco Saludos Jorge Gaona Hola ratoncito ¿Qué tal mi brother? Hola GG Carolina Ojito Slot 9 Ahí está el slot 9 Los IF y F A ver Slot 9 Immortal Family Saludos Saludos GG Carolina Slot 9 Espectador 1.1 Kick ¿Cómo que espectador 1.1 Kick? ¿Qué está pasando? Saludos a todos Amigos Apóyenme compartiendo El streaming Ya se la saben Apóyenme compartiendo El streaming Para llegar a más Personitas Ya saben El torneo El torneo Va a durar Aproximadamente Dos horas El grupo A Corresponde Desde las 9 Desde las 9 Hora Perú Hasta 9 y media Luego viene el grupo B Igual de 9 y media A 10 de la noche Luego hacemos Un stand by De 15 minutos Mientras vemos los replays Para hacer el conteo De los puntos Y dar el resultado De los 5 grupos Que van a avanzar De cada team 5 grupos De cada team Avanzan 5 teams De cada grupo Avanzan A la gran final Que será A partir de las 10 Cuarto A las 10 45 Amigazos Ojito Slot 10 Los amo Slot 10 Ahí está Slot 10 Team Warrior Jokers Warrior Joker Saludos Patrona Es por kills Si Susi Es por kills Hola Aquí regalan CP Recuerden Amigazos Que a las personas Que comparten Y reaccionan Al streaming Vamos a hacer Después del torneo Vamos a sortear 5 pases de batalla Para el chat Amigazos Tenemos 5 pases De batalla Para el chat Así que no olviden Reaccionar Y compartir Al streaming Que el sorteo También será en vivo Pilas ahí Pilas ahí Les recordar Las reglas Las reglas Son simples Amigazos No va a haber Francos Y tampoco Tiradores Vale de todo Amigos Métanse bala Es Alcatraz Métanse bala Métanse bala Y no vale Espaldear Amigos No vale Espaldear No hay reglas En tanto Aquí No hay reglas No hay reglas En Alcatraz Solamente he quitado Los francotiradores Y los tiradores Para que las partidas Sean de fusil De asalto Subfusiles Y escopetas La zona Es rápido Y lo a puntuación Por kills Es un punto Por kill Un punto Por kill Y no sortea Ruletas Si amigo Sorteo Ruletas Suelta tu cuenta En el chat De una Dile a Dibais Del slot Diez Que lo amo Dibais Oye Dibais Guapo Te amo No hay franco Yo juego Con franco Y escopeta No se vale Pipipi ¿Quién es ese Escopetero? Dice Dibais No hay franco Yo juego Con franco Y escopeta No se vale Ñau Cuidado con mis niñas Partida de bandidos Gracias por nada Ahí están Ahí están Mi compa El pro player El pro player De franco Y escopeta Todo un crack Como sea Quiere quilear De cerro a cerro De casa a casa Mano Yo compartí Y dejé live A ver si Si te sale Echa la compartida No puede entrar Es que mi internet Está re malo Me coge una línea Pipipi Echenle la compartida Amigazos Vamos echándole la compartida Al streaming Hay Hay cinco pases de batalla Que vamos a sortear Para el chat El torneo El torneo está por Comenzar en Diez minutos En diez minutos A quince Estamos esperando A los teams que se unan Mientras Vamos revisando Quienes ya van llegando Están también El team de Expensive En el slot Ocho Falta acá LTP También LTP Tunder Si no me equivoco En el slot Siete Falta que entre También Como cuatro teams A ver voy avisando También al grupo De whatsapp Que vayan ingresando Voy avisando Voy avisando Al grupo Donde está Donde está Ellos estaban En el grupo En que grupo Estaban Ya Ellos son Grupo B Grupo B Dile a Tanji Que ya se salga Porque en los torneos Siempre da pena Y ni las Y ni las manos Mete Hola Hola Caboom Con Mobile Que fuego Hola Pedro Lurita Uno de esos Panes Uno de esos Pases Tiene que tener Mi nombre Soy pobre Este mes Hola Jair Saludos Hola Intento Intento de pro ¿Qué tal Manquito Saludos Bienvenidos Amigos Estamos A puertas De iniciar El torneo Todavía falta Todavía falta No olviden De compartir Y reaccionar El streaming Que Al final Al final Del torneo Vamos a sortear Cinco pases De batalla Para las personas Que se mantengan En el chat Así que pilas Ahí LTP Acaba de Ingresar Ya con Todo su Team Ahí está Immortal Family También El slot 9 Ya acaba De Completar A ver ¿Cuál Es el Team Team Jokers Ahí está Warrior Joker Está En el Slot 10 Están Por Completar Y el Team De Tanji Diego TV FB Vega También Le falta Un gato En el Slot 1 En el Slot 1 A ver Bro Pero si Alguien Gana ¿Cómo Vas a Dar Los CP O Las Ruletas Tienen Que Escribirme A la Página Amigo Ahí Cuadramos Tienen Que Escribir A la Página Saludos 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 Johan Johan Ay Ay Pipi Cabo Ese Es Tanji El Streamer Si Alejandro Este Es Tanji Aitel Tanji Aitel Tanji Aitel Tanji Entró Con Ochincito Ojito Ahí En El Slot 1 A ver Espérate Voy a Hablarle Al Team Del Slot 1 Pgs Si No Me Equivoco Pgs Donde Este Semen Ahí Está Pgs Ellos Ellos Creo Que No Están En Este Grupo Ellos No Están En Este Grupo Aquí En El Slot 1 Está Pgs Ya La Ganaron Esos Locos Warrior Jokers En El Slot 10 El Fallas Qubo Marcelino Hola Yarielito Parcerito Me Unes Como Papi Este Torneo Es Este Por Inscripción Amigo Todos Los Teams Se Han Inscrito Es Malísimo El Tianguis Le Dice Lo Van A Quebrar Ni Bien Cae No Mames Ya Hacelo Al Tanji A la Vera Ahí 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 Está Ese Equipo Está Fuerte Ese Equipo Está Fuerte El Equipo Está Fuerte Amigazos Ahí Vamos Ya Completando Los Teams Todavía Estamos A Tiempo Todavía Estamos A Tiempo Slot Uno Es De Pgs ¿Quién Es Frank Gammer Amigazos ¿Quién Es Frank Gammer No Me Han Dado El Es Lo De Frank Gammer Programmers Extreme Al Estar Me Canceló A Última Hora Por Cierto Para Recordarles Que Stream Al Estar Me Canceló Última Hora Por Eso Hemos Cambiado De Team ¿Por Que Me Expulsaste Kevin Blanco Este El Slot Número Uno Es Para Pgs Programmers Programmers Este Esports Verifica Bien Con El Team Con Quien Te Has Escrito Verifica Bien Con Quien Te Has Inscrito Para Este Ahí Amperate De Hollow ¿No? Toda la Información A Los Managers Estamos Enviando Por El Grupo De Whatsapp Toda La Información Estamos Enviando Por El Grupo De Whatsapp Este 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 Todavía Todavía no Les Toca Guau Guaui Dime Que Expulses Al 3.1 Que nos Des Slot Eh Quien Quien Eh Alex 44 X 44 En 3.1 3.1 3.1 3.1 A ver 3.1 3.1 A chuparla Ya Listo Ahí también Ya va Ingresando Los XTR Ahí Está My Mac Los Team Lunatic También Ya Están Ingresando PGS Ya Acaba De Ocupar Su Slot Número 1 Kik 5.4 Kik 5.4 Alta Juancho De Team Lunatic Gracias Prima Ese 3.1 Creo Que No Es De Ahí El 3.1 Si Ya Lo Borré Gracias Bro 3.1 Kik Ahí Ya Lo Funé Pedro Yo Ni Me Molesta En Anotarme Porque En El País Que Yo Vivo El Internet No Sirve Para Nada Solo Por La Madrugada Uy Presenta A La Colombiana Guarda Causa No Te Creas Rata Men Ya Ahí Ya Tenemos A También Está LTP Immortal Family Tenemos También A Warrior Joker Que Ya También Está Completo Team Lunatic Que Todavía XTR Extreme 46 Goats El Team Número 3 Están Ya Están Completos Espartanos También Ya Están Completos Los PGS Están Ingresando Y Nos Faltaría Team Lunatic Y El Team Número 6 A Ver Team Número 6 Es De Lethal War A Ver Ese Kare Rata Lethal War Está ¿Dónde Está Lethal War Lethal War ¿Dónde Está Ese Man Parece Que Se Ha Perdido El Men Acá Está Thunder Lethal War Men Ahí Está La Sala Te Toca Men Lethal War Todavía No Ingresa Vamos A Enviarle De Todos Modos La Sala Ahí Está ¿Qué Dice? Ah Brother Yo Pensé Que Ya Nos Tocaba Ya Me Había Afligido Relajado Mejor Relajado Man Relajado No He Llegado A Casa Fierte No Llega A Su Casa Todavía El Me Ellos Están Y Es Que Grupo Es Ok Listo Frank Gamera Va Con Ellos Dice Acá Está Listo Ya PGS Completo Ya PGS Completo Que puntuales Todos Que puntuales Los X Cambiaron Con Spensive A ver El team De Team Los X Llegaron A cambiar Con Spensive Cambiaron Su slot Les toca En el Grupo B Oye Salúdame A Magic PGS De la Patrona Saludos A Magic De parte De la Patrona Ahí Está Magic 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 Mi Amor Te Amo Yo La Patrona Ahí Está Listo Que hubo Vidal Saludos Buenas Sara Gabriela El Tanji Ahí Está El Tanji Vamos Maite Vamos XTR Dice Maite Melgarejo Amigos No olviden Apoyarme Con la Compartida Al Torneo Para llegar Hacia más Personas Recordarles Que reaccionar Y compartir Hace que participen Por los 5 pases De batalla Que daremos Al finalizar El torneo Juanchito Solo Versus Squack Juanchito Rambo Juanchito Rambo Ahí se va a meter Juanchito Rambo Está solo Ahí Y APGS Por 7 En el slot Entrará Ok Mobile Cierto Ese Daddy Daddy FA I Daddy FA Es de Mobile ¿Saben? De las Fuerzas Armadas I Daddy Daddy FAA FA ¿Es de PC O es de Mobile? Ustedes que conocen a la gentita Confirmen Juancho No necesita equipo Juanchito Está ajustando Guawi Deberían de estar creando la segunda sala Para que vayan entrando Ahí lo voy a checar Mano Ahí lo voy a checar ¿Cuántos faltan? Este Faltan todavía Faltan 2 team Amigos Faltan 2 team De todos modos Amigos Hay un cronograma Verifiquen la descripción del torneo Hay un cronograma Hay un cronograma Que estamos siguiendo Entonces yo he creado la sala un poco antes Pero todavía estamos a tiempo Amigo 5 minutos más E iniciamos la primera sala No sé qué está pasando con Team Lunati Que no entra Vamos Juanchito Móvil 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 Dice Johan Caos Invita para ayudarte a contar puntos Alberto Estoy acá con la primi Con Javix Si tienes dudas Pídeles captura de pantalla Exacto Estamos pidiendo captura de pantalla A los managers Se les ha recalcado eso De que tienen que enviar captura de pantalla De todos modos Así que Tranquis Yanquis Compaltan Compaltan Buen jugador Magic Pero Warrior Joker Vamos Ya mándala Todavía no la puedo mandar Amigo Go slot 3 Y que me mande un saludo Gavs Te casas conmigo Ojo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Team Lunatics Que no entran? En el grupo En el grupo B Los LTP no son de PC LTP no está en grupo B amigo En grupo B no hay ningún LTP LTP está aquí En el grupo A En el slot 7 Aquí están las chicas del LTP En el slot 7 Mira Slot 7 Las chicas del LTP LTP Mine PC No se ha inscrito Solo mobiles Solo falta Team Lunatics No se que está pasando Porque Lethal War Lethal War Ya quedó descartado Lethal War No llegó a ingresar El slot 6 Quedó libre No llegaron a ingresar Y estamos esperando El slot 5 Nada más Para iniciar la primera partida Amigazos Slot 5 Nali FB Daba GT Mételes rata Si tienes duda Está weón Monta mi fierro Men Pilas Pilas Vamos compartiendo El torneo Amigos Vamos compartiendo El torneo Juancho vs Squawk Dicen Solo estamos esperando A Team Lunatics Ahí está Ahí ya van entrando Ya van entrando Ya van entrando Amigos Team Lunatics E iniciamos La primera partida Ahí está Tinikiwiki Tinkiwinki Malicito Es el corajinho Saludos bro Aquí es Lot1 PGS Saludos Samuel Yabrudi A las fallas Como siempre Ya nos falta un gato Listo Vamos a iniciar La primera partida Amigazos Del torneo De Alcatraz Mis cracks Suerte para todos Los team Iniciamos En 3 2 1 Let's go Amigazos Iniciamos La primera partida De Alcatraz Mis brothers Suerte para todos Los equipos Suerte para todos Los equipos Ya estamos Iniciando Esta primera partida De Alcatraz Mis brothers ¿Qué fue? ¿Qué fue men? Uy se me rayó esta huevada ¿Qué chucha fue? ¿Ahora? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué chucha fue? Se loqueó Mierda Oiga Copas Se me loqueó Se me loqueó Se me loqueó Guarda mano ¿Qué chucha fue huevón? Oye ven ¿Por qué me pasan estas cosas amigos? Oye Marcelino Marcelino Tú tienes la culpa Marcelino No hombre Brothers Esta madre Sal rápido el juego Y entra de nuevo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Es parte del show Es parte del show Mis crack Es parte del show Es parte del show Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El juego ingresa de una Amén Ahí está Ahí está Ahí está Tranquilo Tranquilo Mi gente Tranquilos Tranquilo Mi gente Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos Vamos Ahí lo vemos A el team de los PGS Enfrentándose aquí en Alcatraz, mis brothers A ver, aguanta, 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 aguanta Ahí está, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Vamos a ver cómo va por aquí Tanji se encuentra por aquí Por la zona de, por la zona de muelle Por aquí vemos a Diego XTR XTR aquí en enfrentamiento Vamos a ver los LTP LTP, vamos con LTP aquí enfrentándose Ahí enfrentándose contra Team Jokers Ojito Guarda, 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 men Guarda Aquí veíamos a los A los X Expensive Reventando a los Espartanos Estaba Takeoff Cuidado, men Cuidado, men Enfrentándose los Spensive, amigazos Los Spensive contra Espartanos Reventando, vamos con Team Lunatic Aquí está Team Lunatic Los XTR en enfrentamiento contra los Spensive Ahí vemos a MyMag triple kill Los escopeteros volando aquí Vamos a ver si podemos poner Listo, mi brother Ahí estamos Vamos a poner cámara libre Listo, bro Ahí vamos Vamos a ponerle un poquito más de velocidad a esto Y vamos ingresando a los enfrentamientos, amigazos Aquí está los XTR limpiando Limpiando La casa del Alcaide Vamos un poquito para Plaza de Armas Vamos un poquito para Plaza de Armas Avanzando los Aquí vemos a Immortal Family Vamos en Plaza de Armas Vamos a ocupar un poco de módulo Vamos hacia la parte de módulo Vamos a ingresar por la parte de aquí Y nos vamos para la parte de aquí Donde se está enfrentando el Tianguis El Tanguis Team Lunatic Aquí lo vemos a Juancho Que lo están reviviendo Juancho reviviendo Aquí veíamos a Team A el Team de Tanguis Ahí está chincito con Diego TV LTP Aquí enfrentamiento en Muelle Ya se movieron ya la parte de Muelle Vamos a regresar acá hacia módulo Acá está en enfrentamiento Expensive Loco, loco se termina reventando a Expensive PPP Reviviendo la chinita a Fenix Vamos a ir un poco a Plaza de Armas A ver cómo van los Espartanos Reuniéndose aquí en Plaza de Armas Aquí llegamos a el enfrentamiento de LTP Se revientan a LTP Agnico Vamos a ver aquí va a avanzar El Team de Juancho Team Lunatic en enfrentamiento aquí en Muelle Vamos a ver cómo ingresan a reventar aquí Ya la zona ya va empezando a cerrarse más la zona Ahí lo vamos viendo cómo van avanzando La zona ya va cerrando y va ajustando Aquí amigos Vamos a hacer un panorama general Los equipos van a terminar muriendo fuera de zona amigos Van a terminar muriendo fuera de zona Varios equipos Los LTP agarran la zona aquí en esta parte Varios equipos muriendo fuera de zona Vamos a ver aquí Varios equipos Team Lunatic se queda fuera de zona Ahí sale Magicito Termina saliendo Termina saliendo uno de De Team Lunatic Malicito Por Aginho sale de la zona Vamos a ver por acá Enfrentamiento del Team de Tanji Con los XTR Aquí están XTR Ahí se andan agarrando Contra Ochin Ahí vemos Ochin, Tanji Ninguno decide pushar todavía Chinita por la espalda de Tanji Aquí Vamos acá a la zona de módulo La zona ya va ajustando la zona La gente está presionando por esta parte amigos Team Lunatic se reagrupa Team Lunatic se agrupa en la zona de módulo Ninguno pushea todavía Vuelo final Ya no quedan vuelos XTR Aquí vemos a MyMag contra Chinita Chinita Ahí está Touch Ahí se revienta MyMag Sacando la escopeta Se lo quiebran a Chinita Loco también en el suelo Buena por parte del Team de los XTR Se terminan funando a los Immortal Family Ahí LTP todavía bien agrupado por esta zona Y ya va cerrando Team Lunatic Frank Aquí los Team Lunatic Se están enfrentando Los quiebran Ochin Todavía están aguantando la zona Los Joker Los Joker todavía están aguantando Warrior Joker aguantando la zona Team Lunatic Reventando a Device Device mi amor Lo revientan a Device LTP todavía está completo Veamos acá al Team de Tanji Ochin Por la parte de Plaza de Armas en Ruinas Agarrándolo a distancia A los LTP Ahí vemos a Diego A Diego TV Atacando Se van aproximando Los XTR Goats Se quiebran a Chinita Y terminan eliminando A los IF Buena por parte de Astrito Extreme Aquí va entrando Expensive Expensive Se revienta a Tanji Buenísima Solamente queda Diego TV FB Y ya no hay vuelos Amigados Solamente le toca Robar las kills Aquí está Nezuko Aguantando en el agua MyMac Entra al agua Vamos a ver Cómo Cómo solucionan Aquí Buena por parte de MyMac Se termina llevando A Nezuko Y vemos que Los XTR Van adelante Aquí Juancho Juancho Pusheando a los XTR Desde los bordes Diego TV Intentando llegar Por las espaldas De los XTR Para meterle bala Y así sumar Unos puntos Se queda con Uno menos Los Expensive ZZ Uno menos Vamos a ver Cómo se va agarrando Aquí Team Joker Y así Ya va quedando Solamente Tres Cuatro Teams XTR Todavía muy Completo Los XTR Buena por parte De ZZ Que se termina Llevando a uno A dos Se termina Llevando a dos De los XTR Ahí entraba Ahí entraba Tinky Winky Y vemos que La primera sala Se lo lleva Team Joker Amigos El Team Número 10 De los Warrior Jokers Se llevan Esta primera sala Amigos Buena por parte De Expensive ZZ Que se terminaba Llevando A los XTR Que estaban posicionados En la escalera Amigos Pa Lobby Los mandaban A jatear Buena ahí Buena ahí Team Joker Sumando Uno Dos Vamos a ver Vamos a ver La tabla de posiciones Aquí A ver men Esto cerramos Aquí está Vamos a echarle Las capturas Correspondientes A ver Cómo quedaron Cómo quedaron Los Teams Aquí veíamos A Team Joker Con uno Dos Diez Catorce Kills El Team Número 10 Vamos con los Team Lunatic Que quedan Diez Catorce Diez Catorce Diecisiete Puntos Para Team Lunatics Expensive El Team Número 8 Cuatro Cuatro Doce Dieciocho Puntos Para Los Expensive Team XTR Que sumaba También Diecinueve Puntos Los XTR El Team De Tanji Aquí veíamos Al Team De Tanji Once Puntos Para Team De Tanji Slot Número 2 LTP Que hacía Seis kills Seis puntos Para LTP Los IF Que sumaban Cinco kills Cinco puntos Y Los Espartanos Que hacían También Cuatro puntos Los PGS Con cinco puntos Ahí vemos Todo es transparente Amigos Ahí están Los diez Los nueve Team Perdón Nueve team Han participado En estos momentos Letal War Quedó fuera Ahí están Los puntos Brothers Yo voy a echarle Una captura Una captura Vamos a echarle Vamos a abrir El pain Para hacer El conteo Rápido A ver Guarda La imagen Grupo A Uno Ahí está Listo Listo Amigazos A ver Vamos a hacer Una cosa Aquí está Vamos a esperar Que se unan Los team Que han salido Ahí está Warrior Se los dije Warriors Papi Ya compartí Ya tú sabes Los Spencys Van saliendo ¿Qué está pasando Con Spencify? Vamos a esperar Que se unan 5.2 5.2 ¿Qué está pasando Con 5.2 Men ¿Qué dicen acá? A ver O mano Estoy volando Bótame ese teléfono De una de ellas Cagada Bótame esa basura Se ha colado Qué mierda ¿Qué está pasando Aquí? Espacio libre Rubencito Top Killer Stream A ver Yo también Voy anotando Voy haciendo Las anotaciones Mientras se unen Los grupos A ver Todavía estamos A tiempo Amigos Todavía estamos A tiempo Vamos a ver Por acá Cuidado Con los De PC Recuerden Hacer la captura Multipantalla Amigos Voy haciendo La sumatoria Aquí Este es Team 10 14 puntos Por aquí Sala De 14 puntos Inmortal Family Team 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 5 5 puntos 5 puntos ¿Dónde está Team 1? 10 14 17 Para Team Lunatics Team Lunatics 14 puntos ¿O me estoy equivocando? No 17 17 17 puntos Para Team Lunatics 17 Puntos Para Team Lunatics Espartanos Expensive 4 4 18 Puntos Para Expensive 18 Puntos Para Expensive LTP ¿Cómo vamos Con LTP? Aguanteme Amigazos Aguanteme 6 puntos Para LTP Vamos guardando Esto Y Antes de iniciar La otra partida Le damos ¿Va? Vamos a ver ¿Qué fue? A ver 1.3 Expulsar Listo Vamos Vamos ¿Qué está pasando Con el Team Número 9? Van a ingresar El Team Número 9 Immortal Family Van a hacer La rotación A ver Si Vamos 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 A darnos Unos minutitos Vamos A ver ¿Qué hace Immortal Family? Que se salieron Dos Slot 9 Team Lunatic No hagan Spam Amigazos No hagan Spam Porfa Escriban Solamente Una vez Vamos A ver ¿Qué está Pasando Con el Slot 9 Con el Slot 9 Mi Brother Ya Bueno El Slot 9 No sé ¿Qué ha Pasado Con el Slot 9 Voy a Verificar A ver ¿Qué me Dicen En Whatsapp? Ahí Está Slot 9 Parece Que van A ingresar Dos Suplentes Ahí Del Slot 9 Damos Un minuto Más Para que Ingresen Y Arrancamos Amigazos Los XTR Suman 19 Puntos XTR XTR 19 Puntos PGS 5 Puntos El Team De Tanji Vamos a ver Qué hace El Team De Tanji Cómo va Cómo Terminó El Team De Tanji Acá 11 Puntos Para Team De Tanji Espartanos Esport Ya Vamos a Iniciar Amigos Ya Vamos a Iniciar Deme Un Minuto 4 Kills Espartanos 4 Kills Y Lethal War 0 Listo Amigos Ya Estamos Ya Estamos Brothers Ya Estamos Listos Para La Segunda Sala Del Grupo A Let's Go Amigazo Let's Go Vamos Vamos Let's Go Cuántos Puntos Tiene El Slot 10 A Ver El Slot 10 Slot 10 Tiene 14 Puntos Slot 10 A Ver Recalcamos Ya Pro Gamers Los PGS Tienen 5 Puntos El Team De Tanji 11 Puntos Los XTR 19 Puntos Espartanos 4 Team Lunatic 17 Lethal War No Asistió LTP 6 Expensive Expensive 18 Puntos Immortal Family 5 Puntos Team Warrior Joker 14 Puntos Amigazo Vamos Hasta El Momento A Ver Que Que Esta Pasando Con El Emulador Amigos Este Emulador Se Raya Mi Brother A Ver No No Responden Los Comandos Del Welcome to Alcatraz The Match Is About To Start No Me Responden Otra V Los Comandos Ahí Estamos Ahí Estamos Mi Brothers Ahí Estamos Vamos Iniciamos La Segunda Sala Que Equipo Va Ganando Hasta El Momento Creo Que Van Ganando Los XTR Con 19 Puntos Si No Me Equivoco Los XTR Con 19 Puntos Ahí Vemos Como Van Cayendo Ya El Team Warrior Joker Va Cayendo Hacia La Zona De La Fábrica Descuidada Ay Mingo No Se Que Está Pasando Aquí Men Pero Vamos Se Vimos Acá Abajo En La Parte En La Parte Inferior Gallo Vamos A ver Cómo Se Van Enfrentando Los Teams Vamos A ver Acá Vamos Con Los TL Vamos Con Los TL Aquí Se Andan Enfrentando Los TL Contra Los Expensive Se Bajan A Tinky Winky Ahí Entra Malicito Corajinho Entrando Con Todo Aquí PPP Se Baja A Expensive Juancho Está Muy Cerca De Los LTP También Arriba Tienen A PPP Cuidado Cuidado Aquí Vemos A Los TL Vamos A Ver A Ver Los Teams Cerca Acá ZZ Enfrentándose Cuidado Cuidado Con ZZ Con 47 A La Mano Ahí Se Va Enfrentando A Tinky Winky LTP Muy Cerca También LTP Aquí En la Parte Inferior De Muelle Aquí Vemos A Comeback Reventando A Takeoff Malicito Reventando A Los LTP Se Quiebran Van 3 Kiles Ya 9 Kiles Si No Me Equivoco 9 Kiles Los TL Ya Sumando 9 Kiles Van Adelante Vamos A Vamos a Cómo Va Los Demás Team Vamos A Vamos A ver El Mapa Vamos A ver El Mapa Vamos A ver El Mapa Vamos Con Los XTR Cómo Van Están Aquí En la Zona De Fábrica Van Avanzando Hacia La Parte De Muelle Veamos A Los Espartanos Quebrándose A El Team A El Team De Immortal Family Cuidado Cuidado Que Los XTR Están Yendo A Por Todas Ahí Veamos Que Ya Van Adelante Se Están Enfrentando Contra Los Warrior Joker Los Expensive Van A Reventar O Chincito Aquí Lo Revientan O Chincito Cuidado Que Los Team Lunatic Van A Por Todas Amigos Muy Agrupados Vamos A Ver Que Hacen Acá Warrior Joker Warrior Joker Enfrentándose Aquí A Los Expensive Cuidado Con Mal Y Expensive Expensive Aquí Buena Ese Escopetazo De Papi Se Quiebra A Device De Team Joker 6 Kiles Para Expensive Vamos A ver Que Hace Todo Por Aquí Team Lunatic Vamos A ver Que Hace Aquí Tanji Va Avanzando El Team De Tanji Muy Cerca Se Quiebran A Tyron Sigue En La Parte De Muelle Sigue En La Parte De Muelle Vamos A ver Cómo Va XTR XTR Aquí Vemos A Maimage Queriendose Enfrentar A Ochincito Cuatro Contra Ochin Lo Terminan Reventando Ochincito Pobre Ochincito PPP Para Ochincito Quienes De Los TB Ha Entrado Aquí Estamos A ver Vamos A ver Con El Team Número Uno Team Número Uno Buena Con Van Van Cayendo En La Parte Del Techo Buena Por Parte De Juancho Juancho Se Hace Una Los TL Con 19 Puntos Hasta El Momento Amigos TL 19 Puntos Cuidado TL Con 19 Puntos Ahí Ya Van Cayendo Todos Esto No Se Mueve Amigos Esto No Se Mueve Solamente Queda Uno Despensif Y Termina Eliminado Los Expensif Vamos A ver Cómo Va Aquí Los XTR XTR Con Cinco Puntos Nada Más Hasta El Momento No Sé Qué Está Pasando En Esta Partida Parece Que Ya Le Sembraron Miedo Cuidado Con Los TL Que Van Ingresando Por La Parte De La Espalda De Los XTR Lo Van A Reventar Aquí Está Juancho Con 10 Kills Adelante Apoyando A Todo Su Team Una M4 M4 Con Cargador Se Quiebra A John Wick De Los Espartanos Aquí Están Agarrándolo Por Los Bordes Los TL Van Adelante Con 25 Puntos Mielda Cuidado Con Tini Winky Buena Con Ese Escopetazo Tini Winky Una Cris Lo Terminan Quebrando A Juancho Lo Van A Reanimar Ahí Buena Por Parte De Malisito El Corajino Quebrándose A My Mac Aquí Vemos Enfrentamiento De Los TL Lo Revientan Lo Revientan Al Compa Aquí Solamente Queda Comeback Ahí Va Llegar Ya Ya Va Llegar El Team De Juancho A Apoyar A Los XTR Vamos a Ver Como Están Reventando Aquí Astrito Este Enfrentamiento Es XTR Versus Versus Los Team Lunatic Team Lunatic Versus XTR Bueno Por Parte De Astrito Immortal Family Immortal Family Enfrentándose Hacia El Otro Lado Vamos a Ver Un Poco Por Acá Vamos a Esta Parte Ya Llegaron Hacia La Zona Regresamos Regresamos Acá El Enfrentamiento Maldicito Queda Fuera De Zona Solamente Llevan 6 Kill Y Los TL 27 Kills Hasta El Momento Llevan La Delantera Con Esto Ya Arrebasan Esta Primera Zona Amigos Uy No Astrito Que Se Termina Quebrando A Juancho Lo Termina Noqueando Ahí Entra Forajeño A Revivir Están Reviviendo A Juancho Vamos a ver Como Llegan Por esta Parte XTR Agrupados Van a Buena Por parte De My Mac Se Quiebra A Río Bro Todavía Se Encuentran Con Vida 4 3 Personas De Los XTR Y 3 También De Team Lunatic Immortal Family En la Isla Pequeña Ahí En El Mar Ya Solamente Quedan 8 Personas 3 3 Contra 2 Team Lunatic XTR Vamos a ver Aquí Justito Lo tienen En la Espalda Cuidado Team Lunatic Con La Ventaja Aquí En Altura Amigos Team Lunatic Con La Ventaja Aquí En Altura Buena Por Parte De Malicito Con Esa HS Que Se Termina Llevando A Daba Y Los XTR Quedan Funados Amigos Quedan Funados Solamente Quedan Contra Tyron Y Tranca Aquí Vemos A Los Team Lunatic Bien Agrupados Vamos Team Lunatic Pilas Pilas Amigos Buena Por Parte De Tranca De Immortal Family Que Se Lleva Come Back Ahora Están Malicito Que Lo Agarra Por El Costado A Tranca De Immortal Family 2 Versus 1 Y Estamos Team Lunatic Creep Tiene Sniper Uy No Me Fijé Eso Si No Me Fijé Buena Por Parte De Team Lunatic Que Ahí Sumaba Vamos A Ver 6 12 25 A La Mierda O sea Pendejo 34 Kills Amigos 34 Kills Ojo Con Team Lunatic 34 Kills Vamos Ahí Hacer La Sumatoria Rápido Mientras Vamos A Tomar La Captura Amigos Vamos A Tomar La Captura Y En El Break Hacemos Hacemos El Conteo Mis Brothers Hacemos El Conteo Ahí Está Vamos Saliendo Todo Grupo A Vamos Saliendo Para Darle Paso Al Grupo B Ahí Está Ahí Está Amigos Ahí Está En Tu Car Es Sniper Listo Vamos Saliendo Todo El Grupo El Grupo A Para Darle Paso Al Grupo B Vamos Ahí Grupo B Ingresa Grupo B Vamos A Pasar La Voz A Grupo B Que Ya Vaya Ingresando Donde Estamos Aquel Torneo El Grupo B Que Vaya Ingresando Amigos Grupo B Grupo B El Escope Del Sniper En Mera Cara Que Hasta Los Ciegos Lo Vio Oye Nali No Ya No Me Dime Cuenta Sino Que Por Cambiar A ver Que Dice Aquí Tiene El Vínculo Del Archivo Compartido Desde Whatsapp Sala Uno Ahí Está 0407 Grupo B Vamos Ingresando El Grupo B Ahí Va Ingresando El Grupo B Amigos Ya Vamos Vamos A esperar Mientras Yo Voy Haciendo El Conteo Para Mostrarles Acá Está Listo Team Lunatics Team Lunatics 34 Puntos En la Segunda Sala Vamos Ahí Vamos Ahí 4 8 9 13 20 20 20 20 20 Aquí El Team De Tanji ¿Dónde Está El Team De Tanji El Team De Tanji Que Se Hizo 4 5 Kills Team De Tanji Stream Los XTR ¿Dónde Están Los XTR XTR Que Se Hacen 4 8 Kills XTR 8 Kills Es 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 Equipo Número 4 Los Es 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 7 Kills Aquí LTP ¿Dónde Están Las Chicas De LTP LTP Una Una Kill LTP Expensive Los X ¿Dónde Están Los X Aquí Están Uy ¿Qué Número Era ese? ¿Cuántos ¿Cuántos Puntos Hizo Los X En La Segunda El Equipo Número 8 En La Segunda Sala ¿Me Ayudan Compas Me Ayudan Dijiste Expensive Si El Equipo Número 8 14 14 ¿No? A ver Ya te Te mandé Foto El Whatsapp Vale Vale Dale 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 Prima Grupo A Gracias Prima Expensive 14 ¿No? 14 14 Ay Prima Gracias 14 4 6 4 6 4 6 A ver La Foto 25 16 27 11 11 51 0 7 32 9 Y 20 9 9 20 Ya Vamos a Vamos a Vamos a clasificar 1 A ver Acá está Espérate Primer clasificado Segundo clasificado Luego El tercer clasificado 4 Y 5 Ahí están Amigazos Vamos a mostrarles La tabla de resultados Aquí está Tabla de resultados De los que avanzan A la final Amigazos Ahí está Tabla de resultados Pasa los PGS Con 25 Los XTR Con 27 Team Lunati Con 51 Puntos Los Expensive Con 32 Puntos Y Team Warrior Joker Con 20 Puntos Amigazos A ver Vamos a Vamos a Resaltarlos Quienes avanzan Avisen Avisen Los managers A sus respectivos A sus respectivos Grupos Ahí está Estos son los que Avanzan Amigos Ahí está Resultados De la primera La primera Sala Vamos Echarle su Paint Listo Ahí ya se van Uniendo Falta poco Falta poco Que terminen De unirse Ya Ahí está Copiando Guardamos Ahí está La tabla La tabla De resultados Grupo A Listo Avanzan Grupo A Ahí está Kills Tú eres Macanaki Vamos Panfi Ahí está Ya van Ingresando Slot 6 Ocupado A ver Voy 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 Slot 6 Ahí está Slot 6 Listo Andamos Esperando New Generation También Infinity También Ya ingresó Estamos Esperando A New Generation N Generation También va Ingresando En el Slot 1 A ver Slot 1 Dream Team Esport Acá está Dream Team Thunderlords Ahí está Thunderlords En el Equipo Número 2 Listo Vamos Esperando Esperando Que ya se van Uniendo Todos los Teams Ya falta Poco Ahí vamos Viendo A Daddy A Panchito A Cost Vamos Mi vida Hermosa Panfi Son Pan Go Quedaron Fuera Tanji Y Ochin Simano Quedaron Fuera No llegaron A clasificar Ahí está Clasificó Los PGS XTR Team Lunatic Expensive Y Team Warrior Jokers Voy haciendo Las configuraciones Acá De la sala Ya Que no se me buje Esto otra vez Team Panfi Dale Crusty Vamos Mi vida Hermosa Amigos Apóyeme Compartiendo También el Directo Para llegar A más Personas Por favor Ahí está El Team Número 6 De la Panfi El equipo Número 5 Equipo Número 5 Mystery Esports Ahí está Mystery Esports A ver Cómo Vamos Equipo Número 4 Equipo Número 4 Aquí Equipo Número 4 De Hollow No están ingresando todavía De Hollow Equipo Número 3 Un Un Dream Team También Acá está Un Dream Team Mystery Acá están los X New Generation Que faltan 2 Que ingresen Infinity Gaming Ya está completo Ojito Con esos Trice One Vamos esperando Vamos esperando Amigos El equipo Número 9 ¿Quiénes son Equipo Número 9? Pro Leyenda Treinta Treinta Min Tele Andrés Andrew ¿Qué fue aquí? Pero ZZ ya ha participado Ya men No puedes participar ZZ ha participado Para los X En el grupo anterior No puede participar En este En este grupo Hola Catita Saludos ¿Cómo van la sala? Ya avanzaron Los 5 teams Recuerden que Los que participan En la sala anterior No pueden volver A participar En este grupo El equipo Número 8 Está intentando Ingresar a XZZ Parece que le falta Uno Pero no puede participar Porque ya ha participado En el grupo anterior Si ellos llegan A clasificar ¿Cómo van a Van a unirse? Tienen que ingresar A otra persona ¿Por qué me expulsó De la sala? Creo que me dijeron Que te expulsara Amigo Ingresa Ingresa De todos modos Me habré equivocado Brother 2.3 Ah 2.3 Era 2.3 Ingresa Brother No leí No leí Ingresa De una De una De una Ingresa Pues El equipo Número 8 No sé Qué está pasando Con el equipo Número 8 Que todavía No completa Acá Faltan Dos del equipo Número 8 Que estamos Esperando Y el equipo Número 4 Que está De más Parece que Su equipo No llega A ingresar Listo Hablen Claro Qué está Pasando Acá Con estos Manes Decídanse Los Thunderlords Decídanse Decídanse Aquí Thunderlords ¿A poco Se vale ¿Quién es De PC Amigo? Cuéntame ¿A quién Fue uno De estos Manes? A este Men será A ver Sube Tienen Que hablar Compas Uy No El equipo Número 8 No sé Cómo Cómo Va a ser Le falta Uno El equipo No 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 Adrio Expulsar Listo Listo amigos Estamos completos Vamos Vamos con esta sala Mis brothers Alcatraz Iniciamos La segunda sala ¿Qué fue acá? Se salió uno A ver Espérate Go Ahí está Listo Completamos los team Amigos Completamos los team Vamos a iniciar La primera sala Del grupo B Iniciamos La primera sala Del grupo B Amigos Let's go 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 Funawawi Más desordenado Que mi vida Dea No Es que Se han desordenado ¿Qué puedo hacer ahí? Ya Espérate Espérate Vamos a cerrar esta nota Y abrimos de una vez Mis brothers Porque no me funciona La cámara libre No me funciona La cámara libre No sé ¿Qué está pasando? Ya Hay que cerrar De una Y abrimos Listo Daddy es de PC Ese team juega Más en PC Van a mandar Captura Multipantalla Mi brother A ver Acá me están Acá me están Mandando Las capturas Multipantalla Miren Compas Vamos 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 Tu manager Me dijo que te sacara Andrew Aquí veíamos Como cae Ya la pan Panfeu Vamos Vamos a ver Como cae aquí La panfe Por la zona De plaza De armas Vamos a ver Amigos Funciona esto No me jodas No me jodas Men Ahí está Vamos 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 Estamos aquí Con los Mystery Team de Mystery Vamos a ver aquí Como van avanzando Aquí está Daddy Con el broken Cuidado Ahí está Panchito Topo también Está entrando El cost Vamos Vamos aquí Con Noriega En la parte De módulo Aquí están Los TL Thunderlords Noriega Que se baja Blessed Thunderlord Pushando A Noriega Lo van A corretear Cuidado Con los NG Vamos Acá Con Noriega Que siguen En la parte De módulo Aquí está Patata Se va enfrentando A Thunderlords Vamos aquí A Dream Team Dream Team Dream Team Reviviéndose Dream Team Vamos acá a la panfia A ver como está En la zona De muelle Buena por parte De daddy Que se baja A patata De new generation Se lo quiebran A patata Pistolazos Buena por parte De mystery También va llegando Con todo Se lo quiebran Aquí está Noriega Reviviendo Vamos a ver 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 Cómo va Este enfrentamiento Se tumbaron A daddy Vamos a ver Acá Noriega Enfrentándose A los AF Se lo tumban AF y rey Van avanzando Hacia la parte De muelle Se tumban A chili 420 FB Cuidado Muy cerca También los X Muy cerca Los X Acá En la zona En la zona De muelle Aquí lo están Correteando A panchito Soy topo Quebrándose ATL Miguel De los Thunderlords Cuidado Con Noriega Aquí van subiendo Se tumban A patata Vamos a ingresar Aquí Me equivoco Aquí se va Aquí se va a enfrentar Panchito Contra Noriega No llegan A enfrentarse Ahí Vamos a ver Acá La parte De abajo Éxtasis Buena Derribado Por Vamos a ver Aquí va cayendo Nuevamente Patata En el suelo Vamos a ver Aquí a Blood Blood Muerto Solamente Quedaría Noriega De los NG Cuidado Cuidado Tiene que aguantar Van 14 kills Ya Los X Llevan 11 kills Los X Vamos a ver Acá los Mystery Así como van Enfrentamiento Contra Los SF Cuidado Lo revienta Miguelino Artesi Ojo ahí Sumando su Onceava kill Vamos a regresar Aquí a los X Se lo empiezan A reventar Cuidado Noriega Cae al suelo Solamente Queda Éxtasis Nuevamente Una sola Persona De los NG Reviven Todos Dream Team Muy cerca Cuidado Cuidado Con Dream Team Está Con una Con un Tu fusil Éxtasis Asegurando La kill Ahí 16 kills Para NG Cuidado Con Daddy Daddy Se termina Llevando Patata Se termina Llevando A Daddy Ojo ahí Lo van a Revivir Al compañero Muerto Aquí van Llegando Van llegando AFK Muy lejos AFK Muy lejos Acá Vamos a regresar Abajo Con los NG Porque son los Que están Más cerca Enfrentándose A los Thunderlords Cayendo Aquí Thunderlord Quebrándose A patata Cuidado Cos Enfrentándose A A G Stratx Se lo termina Llevando Buena Con SM4 Doble Kill Ahí Doble Kill Soy Toppo También Haciendo La kill Con la Con la KRM Se va Encontrar Se encuentra A Diego Place De Mystery Lo terminan Reventando A Toppo Ahí va Está llegando Cos Sin chaleco Buena Por parte De Dream Black Que se termina Llevando A Cos A ver Vamos con Diego Place Aquí De los Mystery Una Oden Reventando La Oden Con todo 15 Kill Para Team Para Team Mystery Un Dream Team Vamos a Ver Aquí Que hace Un Dream Team Todos Peleando En la Zona De Muella Amigos Aquí Dream Team Cayendo Dream Team Cayendo Hacia El Drop Se Llevan A Panchito Blood De Los NG Aquí Están Los NG Aprovechando Aprovechando Las Kill Los NG Cuidado Todos Robándose Las 23 Kill De Una Para Los NG Ya Sumando Su 23 Kill También Los X Con 23 Kills Hasta El Momento Vamos Con Un Dream Team Que Está Hacia La Parte De Abajo Vamos A ver Aquí A Come Pájaro Se Lo Lleva Soy Topo El Equipo De La Panfi Si Me Equivoco Patata De Los NG Haciendo El Baile Lo Van A Reventar A Patata Lo Termina Reventando A Patata Buena Ahí Buena Con Esa Aquí Un Dream Team Veneco Veneco Intentando Reventar A Noriega Veneco Se Lo Revienta A Noriega Aquí 8 Kills Para Un Dream Team Cuidado Vamos Vamos a Ver Como Va En Enfrentamiento Aquí Daddy Daddy Con 3 Kills Se Lleva Come Pájaros Del Equipo De Panfi Blood El Único Sobreviviente De Los NG Blood Cuidado Todo Dream Team Muy Cerca Parece Que Ya No Hay Vuelos De Reanimación Vamos A Ver Que Hace Un Dream Team Esta Esta Que Lo Busque A Blood Ag Strax Vamos A Con 15 Kill También Panchito Muy Cerca A Los Drop 3 Drop En El Suelo Daddy En La Parte Alta De Módulo Van A Sacar Sus Armas De Drop Vamos A A Daddy Lo Termina Llevando Miguelino Miguelino Los Franco No Vale Miguelino Cuidado Cuidado Un Punto Menos Para Para Los SF Amigos El Team Número 6 Un Punto Menos Por Utilizar Francos Los Los Mánagers Se Les Ha Enviado La Información Correspondiente Cuidado Aquí Mystery Buena Por Parte De Mystery Haciéndose La Kill Se Van A Llevar Una Kill Más Ahí Están En La Parte De Aquí En La Baja En La Baja De Muelle No Van A Salir Todavía Vamos A ver Aquí Que Hace Panchito Panchito Se Termina Llevando A Miguelino SF Cuidado Buena Por Parte De Mystery Se Va A Quedar Parece Fuera De Zona Está Quedando Fuera De Zona Mystery Diego Place Fuera De Zona Team Mystery Vamos A ver Acá Panchito Todavía Con Vida Buena Por Parte De Panchito Que Se Llevaba A Tryhard Y Así Ganaba El Team Número 5 Panchito Se Llevaba La Última Kill Aquí A Tryhard Y Así Se Llevaba Vamos Mi Vida Panfi Hermosa Ahí Está Los Ganadores De La Sala Team Mystery Con 19 Kills 19 Puntos Ahí Está Compitas Échenle La Captura Échenle La Captura Mis Brothers Ahí Está Lo Ven Bien Aquí Está Vamos A Ver Ahí Está Sumen Los Puntos Ustedes También Amigos 19 Puntos Para Mystery 20 28 Puntos Para Los X 28 Puntos Para X Un Dream Team 9 Puntos Para Un Dream Team Dream Time Cuántos Puntos 10 10 18 Puntos Para Dream Time El Equipo De La Pan View A Ver 8 7 9 Puntos N Generation Aquí Haciéndose 24 Puntos N Generation El Equipo Número 4 Con Una Kill Los Thunderlord Con 3 Kills Y Infinity 0 Kill Parece Que Lo Eliminaron Temprano A Los Infinity Tienen 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 Los Puntos Ya Listo Vamos Esperando Vamos Esperando A los Teams El Team Número 10 Abandonó El Team Número 10 De Una Se Jaló Pone Los Detalles Para Para Ver Las Kill Pues Hombre Ah Chumas Ahí Se Veía Ya La Vivipe Igual Acá Me Andan Ayudando Acá Me Andan Ayudando Mi Acá Está Mi Soporte Catita A ver Vamos Vamos a Esperar Que Se une El Team Número Cuatro ¿Qué Team Era El Número Cuatro Team Número Cuatro De Hollow Terminó Abandonando Acá Está Thunderlord Que Se Uniendo Nuevamente ¿Tienen Los Puntos? Evisan ¿Va? Sí Me Informan Te Los Mando O Ya Los Sacaste Mándame 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 Porfa Acá Creo Que Javis Me Envió Ah Ya No Dale 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 Me Me Envías Me Voy Inicia Con La Siguiente Sala Va Ahí Igualmente Después De Esto Le Damos Un Break Para La Siguiente Sala Para Hacer El Conteo De Quien Es Pasar Ya Te Lo Sondré Dale Dale A ver A ver Amigazos Catita Soy nuevo P Catita En esta Nota A ver Voy Ahí Los Anoto Va Dieciocho Perdón Acá Dieciocho Tres Nueve Uno Dieciocho Tres Tres Nueve Uno A ver Diecinueve Nueve Diecinueve Nueve Veintiocho Veinticuatro Veintiocho Veinticuatro Ahí Está Veintiocho Veinticuatro Listo Hasta el momento El puntaje Va así Amigos A ver Déjenme Les muestro Ahí Está El puntaje Hasta el Momento Va ahí Ahí Los Pueden Ver Ahí Los Pueden Ver El Puntaje ¿Por qué Permiten De PC ¿Quién Es De PC Miquin Oye Caos A los Detalles Rata Ahí Está Amigos Ahí Están Los Puntajes Hasta el Momento Va Adelante Los X Con 28 Puntos Vamos A ver Cómo A ver Daddy 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 Es De PC O Mobile Confirmen Confirmen A ver Vamos A hablarle Acá Directo A la Sala Daddy PC O Mobile Que Dicen Si Espérate Espérate Que Dicen No Los X Son De PC Es De iPad O Ahí Tapi Pero Mande Multipantalla Pero Mobile Ando Lajeado Dicen Vamos Amigazos Con 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 Segunda Sala Ay Que Hice Que Hice Que Hice Me 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 Ahí Ahí 0407 Listo 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 Oye Pero Puta A ver Vamos a hacer que El equipo El equipo Número Uno El equipo El equipo Número Equipo Número Uno Puta Me Huevie Huevón Que se Salga Para yo Ponerme Ahí Pe Movete Men Movete 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 Men Eres Un Caso Movete Men Agestrak Muévete 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 Listo Sal de la sala Men Porfa Sal Porfa Y vuelve a entrar Ahí está Listo Chévere Men El men Sabe Listo Amigazo Tenemos el poder Nuevamente Ahí entra Ahí entra Ahí entra Copa Disculpe la falla técnica Mi king Este huevón Entra 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 Listo Listo Amigazos Iniciamos la segunda sala Del grupo B Iniciamos la segunda sala Del grupo B Vamos con todo Mis brothers A ver Vamos a ver Let's go Amigazos Puros errores Ay perdonen Amigazos Perdonen Estoy nervioso Amigos Estoy nervioso Estoy nervioso Mi brother Estoy nervioso Estoy nervioso Mi brother Entienda Disculpen las Las fallas técnicas Mis brothers Disculpen las fallas técnicas Listo Oye no me tienes A agregar Al whatsapp Kiga al organizador No Panfi mi vida Tú puedes Los lentes Dice Configura la sala Ya está configurada La sala Men La sala está configurada Mano Nervioso Son tres puntos Por pasar el líder Una vez Cuidado Men Listo A ver Vamos a ponchar Acá los bravos De la escopeta Ahí está el broncas Cuidado con el broncas Mano Cuidado con Diego Place Ahí los que llevan El skin del broncas Un punto más Nada Men Nada 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 Ese peluchín Peruano Tenía que ser A chuparla Perro Ya no estás Y te saliste Si está Men Como que no está Compa Cuando cambia de host La sala se desconfigura Y ahora Y ahora ¿Qué hacemos? Y avanzamos Ya Denme soluciones Amigos No puedo repetir La sala A ver Vamos 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 Con los Los punteros Vamos Vamos Con los punteros De la sala Aquí Los X Van cayendo En En módulo Van cayendo En módulo Que vemos A topo A cost Se van a enfrentar De una A los NG Aquí vemos A Noriega Le empiezan A reventar A Noriega Ahí Se enfrenta Noriega Termina derribado Por Bendici De los Infinity Por la espaldita Vamos a ir aquí A patata Patata Termina derribado Por Daddy Daddy Acá está Acá está Acá está Aquí vemos En módulo Cuidado Vamos con Dream Ahí está el compa Gracias compa Cuidado Con los SF Que están juntitos Se lo revientan Al menos Lo mandan A jatear Hombre Brother Vamos a ir a casa Que está haciendo Pancho Enfrentándose Contra Éxtasis Aquí enfrentamiento De N Generation Contra Los X En la parte De módulo Amigos Aquí está Topo Contra Noriega Que se va a enfrentar Muy cerca Hasta que se metan Las plaquitas Buena Por parte De Noriega Lo termina Reventando A 35 De vida Lo va a pushear Lo va a pushear Ahí le hace El movimiento Panchito Esperando En la parte De abajo Esperando Que caiga Noriega Noriega Se aguanta Vamos a ver Que andan haciendo Los team Que están cerca Aquí Thunderlord Thunderlord Que se termina Llevando A Come Pájaros Ahí llegaba Infinity A aprovechar Llegaba Infinity A aprovechar De una Vamos a ver Aquí está Daddy Quedándose A Diego Place Cuidado Uy A jatear A jatear Acá también están Los Mystery Ojo con los Mystery Vamos a ver Por aquí A Mystery Vamos a buscar Al team De Mystery Mystery Con dos Kiles Hasta el momento Cuidado Con ese Escopé También Buena Por parte De Mystery Que se termina Llevando A Nicto Panfio A Diego Place Vamos a ver Vamos a ver Acá la Streamer Panfio Vamos a ver Una kill Aquí va cayendo Con todo Hacia la parte De módulo La gente Ya empieza A rotar La gente Ya empieza A rotar Ahí va a caerle A uno Vamos a ver Por la espalda Le cae a uno No logra hacer Mucho ahí Ahí se encuentra Otro más La Panfio Cuidado Panfio Corre Panfio Que te van a reventar Vamos a ver Aquí que hace Kabil Patata En el suelo Exacy También en el suelo Block Que va llegando Hacia la parte Alta Vamos a ver Aquí como Como Aku Aku De los UD Todavía Todavía La zona Está muy Está muy Amplia La zona Parece que la gente No anda No anda Utilizando Francotirador Buena Por parte De Werti De los Infinity Que se termina Llevando A Agestrax La zona Todavía No está Cerrando Amigos Aquí Vemos a Kabil Avanzando Para enfrentarse Contra Blood Cuidado Contra Blood De los NG Están un poco Separados Los NG Para hacer Kills También Lo agarra Por la espaldita A The Abbey De los Infinity Aquí Vemos a Blood Le van a Caer entre Dos Le caen Entre Dos Vamos a Ver que Se hace El movimiento Uno Menos Cuidado Buena 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 Por parte De Kabil Que lo Quebraba A Blood De los NG Le metí Un escopetazo Aquí Panfew Muy cerca A la Casa Del Alkaide Vamos a ver Vamos a ver Amigos Vamos a ver Que hace Mi compil Chamo Todavía Siguen En módulo La gente Dream Team Con siete Kills Aquí Comprando Armas Vamos A Aku Aku Que se enfrenta Aquí A Tryhard De los De los Mystery A Hatear Buena Por parte De los Mystery NG Con doce Kills Aquí Están Reventando A Kabil Los Mystery Están Reventándolo A Kabil Cuidado Ahí Se van A encontrar Con De Abby Que Están En la Parte De Abajo Los Infinity Gaming Están En la Parte De Abajo Vamos Con Infinity A ver Aquí Kabil Kabil Está Muerto De Abby Ahí Está De Abby Muy Cerca Todos Los Infinity Nuevamente En Enfrentamiento Aquí Aquí NG Versus Infinity Team Muy Cerca Aquí Vamos A ver Como Va Blood Blood Se Termina Llevando A Wert Y La Zona Pega Muy Fuerte Aquí En Alcatraz Amigos La Zona Pega Muy Fuerte N Generation Avanzando Con Todo 14 Puntas Hasta El Momento Amigos Avanzando Con Todo Vamos De Karen BL Buena Por Parte De De Karen BL Que Se Termina Llevando A Richard De los UD Vamos A Buscar Más Gente Vamos A Buscar Más Enfrentamientos La Zona Todavía Está Muy Amplia Aquí Dream Team Dream Time Subiendo Hacia La Parte Módulo Todos Pegados Hacia La Parte De Módulo Vamos Aquí A Los Mystery Enfrentándose A El Team De Panfew Vamos A ver Ahí Como Va El Team De Panfew 10 Kiles Hasta El Momento Buena Miguelino SF Buena Por parte Miguelino Que Se Termina Llevando A Diego Place De Los SF De Los Mystery Buena Ahí Lo Terminaba Reventando Tryhard De Un Es HS Pegando Muy Fuerte Ahí Empiezan A Corretear A Los Infinity Los NG Correteando Los Infinity Abby Se Mete Al Agua Parece Que Lo Van A Dejar Kabil Empieza A Correr Vamos A ver Kabil Cubierto Está Con Una Está Solamente Con Una Crick 6 Vamos A Ver Reventado Por Parte De Éxtasis Con Esa Oden Amigos Pegando Muy Fuerte La Oden Vamos Ahí Vamos Avanzando Aquí Desde La Parte Alta De Módulo Es La Casa Del Hijo Del Alcalde Vamos A ver Panfew Con Una Kill ¿Qué Está Pasando Panfew Todo El Día Jugando Dream Team Muy En La Parte De Abajo Todavía Está Si Bajan De Aquí Los Van A Reventar Aquí Dream Team Enfrentándose A Los U De Perdón U De Acu En El Suelo Tienen Que Basar Hacia La Zona Amigos Porque La Zona Lo Va A Reventar La Zona Lo Termina Llevando A A Uno A Dream De Baba Cuidado Con Diego Place Aquí Se Viene El Enfrentamiento Mystery Muy Cerca Mystery Están Los N Generation Y A Los X Lo Terminaban Eliminando En Esta Partida No Vi En Que Momento Los Eliminaron Pero Ya Lo Funaron Cuidado Aquí De Abby Aguantando En El Aguantando Está De Abby En Esa Parte De Abby Hace Rato Está Ahí No Se Mueve De Abby Sigue Ahí Hace Rato Parece Que La Más Dream Time Buena Por Parte De Dream Time Que Se Llevaba A Wertie De Los Infinity Y De Abby Hace La Kill Desde El Agua Buena Por Parte De Abby Aprovechando Aprovechando Que No Lo Ven No Saben Dónde Está Abby Vamos A A Noriega Que Está Reventando Al Team De Panfi Miguelino Cuidado Con Miguelino Que Va Entrar Ahí A Enfrentarse Buena 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 Lo Quiebran A Miguelino Lo Mandan A Dormir Ahí Try Hard Try Hard De Los Mystery Vamos A ver Aquí Está Noriega Reventando Con Esa Oden Están Pushándolos No Tienen Espacio Para Poder Hacer La Rotación Van A Tirar Bomba De Humo 23 Kills Para Para Los N Generation Ahí Lo Están Reventando Buena La Partida Se Está Resolviendo Entre Entre Los NG Que se Llevaban La Partida Amigazo Los Reventaban A Los Mystery Cuando No Tenían Escapatoria No Tenían Zona Para Poder Avanzar Y Así Se Llevaba Esta Segunda Sala Del Grupo B Se Llevaba Los NG NG Generation Se Llevaba Esta Sala Amigos Vamos A ver La Sumatoria De Una Ya Aprendí Ya Aprendí Aprendí Aquí Están Los Ganadores Aquí Estamos Segunda Sala Grupo B Buena Ahí Está Detalles Ahí Está Ahí Está Ahí Está Ahora Si Como Que No Sabe Equipo 8 A ver Esto No Ahí Está Detalles Cada Uno Sabe Su Team Equipo 8 26 Equipo 5 Espérate Voy a reducir Esto Mystery A ver Mystery 18 Luego Equipo 6 Buena Por parte De Panfew Ojo Con la Panfew 15 Kills Los X Los X Eran El Equipo 7 Equipo 7 7 Kills Aquí 7 Kills Equipo Equipo 10 10 Y Equipo Equipo 10 17 Aquí 17 Equipo 1 12 Equipo 3 4 Equipo 2 Tunder Tunderlords 4 4 4 Y El Último Equipo Equipo 7 Ya está El equipo 7 Ya está A ver 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 Listo Amigos Listo Ya está Ya está Compas Ya está Amigazos Ahorita vamos a dar los resultados Vamos a dar los resultados Amigos De quienes clasifican 27 13 37 37 24 24 35 50 Y 17 Listo Mis brothers Vamos a compartir Listo Ya te lo mandé el whatsapp Ya Acá lo tengo Acá lo tengo Lo tengo prima Gracias Aquí está 1 2 3 4 Y 5 5 Amigazos Ahí están Equipos Equipos Clasifican Del grupo B A ver Perdonen Perdonen Aquí está Ahí está Ahí está Los X Pasaron Los X Llegaron a pasar Ojo ahí Ahí está Esos son los 5 Equipos Que Clasifican Esos son los 5 Equipos Que Clasifican En este Grupo B Amigos Vamos 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 a tomar la captura Y se las envío El grupo de whatsapp Grupo B Grupo B Ahí está Ya Wall Y es verdad ¿Qué? Oe ¿Qué? ¿Qué? Grupo B Listo Listo amigazos Ahí está la tabla de clasificados Vamos ingresando En orden A ver Aquí nomás Se queda El equipo 7 Equipo 8 También se queda Ahí nomás Equipo 8 Se queda Ahí nomás Sala final Vamos a esperar Que ingresen A la sala final Vamos a enviarle En la misma sala Mierda Vamos a esperar Que ingresen Los equipos A la final Los 5 equipos Clasificados De cada team Los funamos Mystery También quedó Aquí está Los NG Los X XTR Ahí están ingresando Vamos esperando A los XTR También que ingresen Esa Panfia La mejor jugadora Del mundo Con su Único kill Ahí van entrando Van entrando Van entrando Voy configurando También la sala No amigos Vieron Vieron La sala La sala Se mantuvo Y ustedes Me decían Que la sala Se desconfiguró La sala Se ha mantenido La sala Se mantuvo Igual Y donde Están sus teorías De que se Desconfiguró Amigos Donde están Sus teorías De que se Desconfiguró Por favor Ahí está La sala Igual Ve Mantengan Sus slots Si no Posiciones En un 9 Slot Amigos No moví Nada De la sala Hubiera Puesto 300 De vida Dice Oye Anthony Buena Buena Gracias Brother Posiciones Que agarren Agarren Un slot Agarren Un slot Amigos Ocupen Su slot Listo Mientras van Ocupando Su slot Vamos Esperando A que se Unan Los Team Porque Ya Van Ingresando Ya Ya Vamos Acá Anotarlos Vamos Anotando A los Team Ahorita Ya van Ingresando Acá Está Team Lunatic En El slot 1 A ver NG Slot 10 NG Slot 9 Dreamtime Slot 8 Slot 7 Los X Slot 6 Panfi Panfi Ahí Ahí está la panfi Slot 5 Slot 5 Mystery Mystery Slot 4 Están Los X Slot 3 XTR Y En el Slot 1 Si no me equivoco Está Warriors Warriors Jokers Eso Warriors Jokers Ahí está Lo que me Lo que me dice Es el slot El slot 8 Que todavía No ingresa Slot 8 Estamos esperando El slot 8 Slot 8 Ingresa Y listo Slot 8 Quienes Estén En el slot 8 SDS De grupo A Quien Falta N Generation X Mystery Dreamtime Si está Team Lunatic Expensive Team Warrior Joker Team Lunatic Pro Gammer PGS Los PGS Falta Si Y yo creo que es Si, 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 si Ya anoté PGS, ¿no? ¿Están ingresando? Ahí están, ahí están Listo, amigazos Se viene la final Del torneo, amigazos Ahí estamos Los PGS Ya van ingresando Ya van ingresando Estamos en la final Ahí vemos A los finalistas Warrior Jokers Team Lunatic Los XTR Extensive Expensive Está Mystery Está el team De la Panview Buena Por parte de acá Los X También Los PGS Pro Gamers También están Los Dreamtime Y N Generation Los PGS Ahí están Faltan dos Faltan dos Faltan dos E iniciamos, amigazos De una De una Ya, broody Desarróchate Desarróchate, men Suerte Para todos Suerte Para todos Suerte Dice Suerte Manos Para todos Debería decirle Manos Para todos ¿Cuántas alas Será la final? Dos manos Dos Dos alas También Dos alas Dos alas Dos alas Es la final Mi brother Ah ya PGS ¿No? PGS Acá lo voy a poner PGS 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 Listo 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 Amigazos Se viene De la final Entra Mi Brother La misma Sala Siempre se ven Los mismos Jugadores Que no hay Más Los elimina Los eliminan Es lo que hay Saludos Amigos No olviden Reaccionar Y compartir Al streaming Que Terminando El torneo Hay sorteo De cinco pases De batalla Los que reaccionan Así que Pilas ahí Pilas ahí Pilas ahí Pilas ahí Falta un gato Amigo Falta un gato Ñau Suerte Para todos Amigazos Vamos a ver Que dicen Por acá Gana No te vayas A atorar Que gane Perú Que gane El mejor Gigi Solo hablen Los de mobile Gracias a AgExtract Por el soporte De hace rato Cos Andas en ipad Porque eres más malo Que pegarle Que pendeja Que chuchado Lo he diseñado Vamos Amigazos Pilas Iniciamos La final Del torneo Alcatraz Amigazos Los mejores equipos Aquí vemos A los mystery Están los Jokers Los team Lunati XTR Team N generation Let's go Amigazos Let's go Amigos Let's go Iniciamos La final Son dos alas Recordarle Dos alas Amigazos Vamos a ver A quienes Se eliminan Primero Vamos a ver Vamos a ver Aquí a Device A Reyata A Lorca Happy Acá está El Juancho Team Lunatics Fuertes También Team Lunatics Tiniki Tinikiwiki Hay Comeback Acá está De Valeria De los XTR Astrito Vemos a MyMac También Ahí con La Artery Ahí está La Vivian Harris Los Sex Ahí está Papi Andrés Flay Con la Outrider PPP Ahí está Con la Artery También Ahí está Con Sekide Bot Diego Place Ojo Con el Broncas Cuidado Con el Broncas Amigos Cuidado Con el Broncas Ahí está La Mantaray También Mantaray Acá hay un Bot Trichard Está con La Artery Hoy que no hay Más skins En el En el Juego Que llevan Puro Artery Ahí está Una Urbana Por fin Una Urbana Acá está Otra Otra Vivian Harry Una Urbana Daddy Con el Broncas Panchito Está con Artery Con Mantaray Topo Topo No veo Es skin Mantaray Cos con Mantaray Ahí está Gallo Con la Rose Pilas Mis Brothers Pilas Pilas Iniciamos Con la Última Partida Vamos a Enfocar A los A los TL A Juancho A ver A dónde Caen Go XTR Es por Kilo Por Posición Es por Kills Ese Brinquitos De ZZ Esa Artery Como que La Reparte El Gobierno La Artery Repartida Por el Gobierno Todos Con La Artery Aquí Los Team Lunatic Que Se van Hacia La Zona De Muelle Se van A enfrentar De Una Se van A enfrentar De Una Con Los Mystery Aquí Lleamos A A Los Mystery Pero Perdón 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 Ya Empieza A gatear Aquí También Caían También Caían Los Team Lunatic Con Todo Vamos A ver Acá Abajo Team Lunatic Team Lunatic Está Team Lunatic Team Lunatic Vamos Para Acá Acá Está Team Lunatic Team Lunatic Reviviendo A Malicito Vamos Con Los X A ver Que Están En 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 Acá llegaban los PGS Aprovechaba Noriega para afunarse a uno Ahí lo tumban A Panchito también, buena por parte de Blood Blood, aquí Blood Ahí a ver a Blood Acá, Panfiu Panfiu muriendo a manos de Daba, JT, cuidado Cuidado, dos gateando Tienen que rendirse amigos, ahorita los quiebran Eliminado del team de Panfiu Un team eliminado ya afuera Cuidado Aquí vemos a Panchito Vamos a ver acá Topo Enfrentándose a Dreamtime Acá Dreamtime, buena por parte de Tryhard Cuidado, cuidado Cuidado A ver acá Vamos a Team Lunatic Team Lunatic en enfrentamiento, vamos acá Team Lunatic Vamos a ver Team Lunatic con 6 skills adelante ya Juancho disparando Muy cerca de Team de Mystery Vamos a ver acá como van en enfrentamiento Uy, buena por parte de Gallo Ahí que lo quebraba Lo quebraba a Panchito Cuidado Cuidado Acá los Expensive Enfrentándose a Warrior Jokers Buena por parte de Papi Reventándole a Happy Lo dejaba muy tocado a Happy Acá estaba Happy Happy que se llevaba a ese de los Mystery Buena, buena, buena Mi brother, cuidado Vamos acá a ver aquí Juancho que se hacía kill con escopeta Vamos a ver si la agarra Juancho que se tumba a PG De los TB No, perdón A TB de los PGS Cuidado Juancho curándose Solamente quedan dos Y están muy cerca A Topo lo empiezan a reventar Del costado Ahí entran los compañeros A apoyar a Topo Cuidado Cuidado que solamente queda Juancho y Corajinho Que lo están correteando Tienes que empezar a corretear Buena por parte de Corajinho Que le metí un escopetazo Con KRM ahí a Panchito De una entraba Coast Cuidado Acá está Topo también Vamos a ver con los PGS Que están haciendo Por la parte de acá arriba Mystery en la parte de abajo Acá está Tryhard Tryhard hackeando Arriba se encuentra De los PGS Están en la torre Cuidado Cuidado en la casa del alcalde Ahí está Black Eso Eso Por parte de los Tryhard Ahí está Tryhard A ver Una KRM legendaria A ver Vamos a ver como la agarra Queda solamente creo Uno de los Dream Lo están correteando Agestrax Cuidado Buena por parte de Tryhard Ahí que se quebraba Magic Buena Doble kill Doble kill por parte de Tryhard Quebrándose a Agestrax Mystery con 7 kills adelante Ojo ahí Vamos a seguir rotando Vamos a ver como va Team Lunatic Por la parte de acá arriba Once kills para Team Lunatic A ver Vamos a ver aquí Aquí llegaba Llegaba Topo 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 con 7 kills 17 kills hasta el momento Por parte De los X Amigos 17 kills hasta el momento Los X van llevando La delantera Al parecer del torneo Cuidado Daddy Que se queda fuera de zona Se están dividiendo Las posiciones Están 3-1 Soy topo Que hace Una kill más Ojo con ahí Soy topo Que termina gateando Vamos a ver si Los Joker Los terminan eliminando O no Aquí también Este Team Lunatic Con 13 kills Juancho gateando No tienes que rendirte Amigo Muy difícil Que llegue a esa zona Acá los XTR A ver XTR con 5 kills Tienen que empezar a pushar Ahí están pushando A Panchito Panchito está solo Panchito está solo Mientras que su Que su team Está haciendo kills Por otro lado Lo quiebran A Panchito Dreamtime Vamos con Dreamtime A ver Ahí están los X Mira los X Están muy cerca Los X Reviviendo a XPP Team Lunatic Ahí entraba Tinky Winky Buena por parte De Tinky Winky Aquí Tinky Winky Aprovechando Que están fuera de zona Creo que los terminan Eliminando a los Xpensive Los terminan Eliminando a los Xpensive Ahí va entrando Magic Magic que está solo Magic que se Que se quiebra Que se quiebra Tinky Winky Lo termina Lo termina funando Y se lleva la kill Vamos a ver aquí Los XTR Aprovechando Aprovechando el momento Ahí los están Los están Acorralando a Khost Khost en el agua Topo también 18 kills Ambos en el agua Están en peligro Están acá Muy difícil My Mag My Mag eliminó Con Oden A A Khost Acá está Soy Topo Soy Topo Todavía queda Queda solamente Uno Uno queda De los X N Generation Que termina eliminado XTR Todavía lleva 10 kills 18 kills Adelante Vamos a ver Como lo terminan Llevando a Soy Topo Eliminan a los X Creo que solamente Llegaron a sumar A sumar 18 kills Y ahora Y ahora el team Que está completo Son los Royale Perdón Los Warriors Jokers Con 14 kills A punto de empatar Astrito Que muere por fuera De zona Van a lootear Vamos con los X Por acá hay X7 Los PGS Todavía con 14 kills También los PGS Pusheando a los XTR Muy cerca A los XTR Quedan los PGS Quedan XTR Y quedan Los Warriors Jokers Empiezan a quebrar Las Broncas Maimak Que lo agarraba Por la espalda Ahí entra Maimak Maimak Que se quiebra X7 De Valeria Que se quiebra Mágico Buena por parte De Valeria 11 kills Para los XTR Ahí va llegando Los PGS PGS desde altura Solamente queda TB Cuidado Cuidado Que están 3 Contra 4 Warrior Joker Con 16 kills Amigos Todavía el team Está completo Con todas Para llevarse Esta primera sala Con todas Para llevarse Esta primera sala Mientras que los XTR Aguantando Aquí en la escalera Cerca al mar Amigazos Cuidado 11 kills 11 kills Y con todas Las de llevarse Los Warriors Jokers Amigos 16 kills A este momento Van a llevar La delantera No sé Pilas ahí Compas Pilas ahí Amigazos Se está terminando La sala Solamente quedan 8 gatos De PGS Solamente queda TB De los XTR Queda de Valeria Maimak Daba GT Cuidado ahí Empiezan a pushear Empiezan a pushear Warrior Jokers Se posicionan En las ruinas Maimak Disparando Lo van a agarrar Por la espalda Cuidado Cuidado que tienes Un TB En la espalda Warrior Joker Aguantando La posición Reya Reya Disparando Ahí empieza A pushear Lorca Los 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 XTR Vamos a ver Como se agrupan TB Cuidado que Maimak Termine en el suelo Les dije que TB Iba a aprovechar Ahí el momento Para quebrarse a uno Están reviviendo Van entrando Los Warrior Joker Saben que están Con todas las de ganar Saben que están Con todas las de ganar Valeria Se hace la kill Amigazos Y así Se llevan Estas alas Se llevan Los Warrior Joker Amigazo Warrior Joker ¿Qué está pasando Mi crack Full campeón Aprovecha 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 De dejar tu like Y tu compartida Que se viene la final 100 varos 5 pases de batalla Para el chat Ay 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 Están laca Están laca Buena mi brother Buena 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 Amigazos Aquí veíamos a los ganadores Warrior Jokers Ganadores De esta sala Con 18 kills Vamos a hacer Acá está detalles Me ayudan a Me ayudan a sumar Ustedes porfa Prima Prima Javi Ayúdenme a sumarme esto Cosa que yo voy avanzando Con la siguiente sala Al final Al final sacamos Todo este Todo en vivo Va 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 Si tiene los puntos Si tiene Me confirman Va Si Dale queda Listo Avanzamos Amigazos Avanzamos El team número 6 De la Panfio Abandonó Vamos a ver Si N Generation Vuelve a ingresar Cuidado Mis Warriors Un pase por devolver La sala Ga Niau 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 Recontra Niau Amigazos Pilas 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 Vamos a ver Como hace N Generation Vamos a ver Como hace N Generation Si van a ingresar O no Esperamos a ellos Nomás Porque el team Número 6 De la Panfio Abandonó La sala Vamos a ver Ahí están ingresando Va Ahí están ingresando Son dos salas Si Me mandan Me mandan la foto Va Me mandan la foto Para guardarlo Buena Amigazos Buena 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 Al final Vamos a hacer La sumatoria Y los resultados Van a salir en vivo Para que no haya Ningún problema Igual les estoy mostrando Les estoy mostrando Los números Para que lo tengan en cuenta Listo Mi squad Los amo Warrior Ya quiero Terminar de ver Manda Espera Ahí están entrando Listo Amigazos Iniciamos la segunda sala Iniciamos la segunda sala Amigos De esta final Se viene La parte decisiva Amigos Se viene la parte decisiva Del torneo Alcatraz Amigazos Muy fuertes Los equipos Muy fuertes Los equipos Muy Muy pegados También Vamos con todo Amigazos No olviden apoyarme Ahí con un like Una compartida Siempre Se viene el próximo Torneo De acá un par de meses Ya se la saben Así que Pilas Pilas Amigazos Pronóstico en el chat Pronóstico en el chat De quien se lleva La sala Amigazos Pronóstico en el chat De quien se lleva La sala Así le dieron Por las colis En una pública Mike Ataques de ansiedad A este torneo No mames La gente reíbe Bastante La gente reíbe Bastante Buena Buena GG 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 Un pase ¿Dónde están los Jeeps? Valentino ¿Dónde están los Jeeps? Bien camperos Esos últimos No es campeón Amigazos Es aguantar La posición GG Cuidado ahí Ganaron los Mip Si la ganas Mike te regala Mi prima Vamos Tucán Tú puedes Go Ese Mimag Mata más debajo Del agua Que en tierra A uno Se los quedan Pegados Los dedos De las teclas Cuidado Con el Bronken Digo Digo El Broncas Magic Ponga El Broncas Soy Vamos Amigazos Los X Se lo llevan Creo Acá se decide Amigazos Acá se decide Que la gente Está loca De una Los madrúan Y adiós Torneo Men Vamos a Ponchar a los Ganadores De la sala Anterior A ver Por dónde Caen Ahí está Vamos con Warrior Jokers A ver Dónde Caen Vamos a ver Cómo va cayendo Warrior Joker Por qué Zona Caen Aquí Ya van Cayéndose Agrupados Agrupados Amigazos Agrupados Warrior Jokers Ahí están Los ganadores Cuidado Aquí tenemos También a los X Los X Al frente Cuidado Que en la Refinería Estamos en Refinería Amigazos Buena 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 A ver Vamos a ver Cómo van Haciendo Aquí Ya se Quiebran A uno De los X Acá Estaba Daddy Cuidado Con Panchito También Vamos a ver Aquí a los TL Acá están En muelle Están muy cerca Los PGS Vamos a ver Aquí los X Que están en Plaza de Armas Agrupados Se quiebran A Mystery A los Mystery Se están Quebrando Aquí en Plaza de Armas Reviviendo Aquí está El Broncas Cuidado Que los Mystery Campeando Un poco Cero Quizá Este el momento Por parte De los X Vamos a ver Cómo va Los Team De NG También Cero Kill Para NG Quien va sumando La mayor cantidad De kill Aquí los XTR Con tres kills Hasta el momento XTR Team Lunatics Con tres kills También aquí En la parte De Muelle Muy cerca Los PGS A ver aquí Los Guarda Guarda Vamos a ver Aquí Tini Winky A quienes Tiene cerca Ahí se encuentra Uno Vamos a ver Si le mete Un escopetazo Tini Winky Dale men Se lleva La kill Ahí a X7 De los PGS Muy Muy peleado Aquí Muy peleado Esta parte Vamos a ver Aquí Panchito Que anda atacando Una Una kill Para los X Panchito Está en Muelle Dream Black Se quiebra A Ahí Panchito Pusheando A los A los Warrior Jokers Ahora vamos a ver Por donde van Rotando Los Warrior Jokers Aquí todos Rotando Todos rotando Los Warrior Jokers Buena Por parte De De Happy Quebrando Se agaba De los XTR Tienes que killarlo Amigazo Asegura la kill Lo están reviviendo En la parte de abajo Vamos a ver Que estas haciendo Men Que estas haciendo Men Que estas haciendo Men Buena 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 Por parte De Astrito Buena Por parte De Astrito Men En este modo Que voy a estar Reviviendo Men Cuidado Con My Mag Ahí veíamos A My Mag A jatear My Mag A jatear El My Mag Daba JT Cuidado Daba JT Gateando También El único Sobreviviente Astrito Con 5 kills Para los XTR Vamos a ver Como van Como van Aquí Los Los Team Lunatic Team Lunatic En la casa Del alcalde Se van a enfrentar Contra los X Que están aquí Posicionados Los X Están metidos En la casa Cuidado Men con los X Cuidado Con los X Aquí en módulo Panchito Panchito Está acá También en la parte En módulo Agarrando altura Hasta el momento Van una kill No han sumado Todavía Amigos No han sumado Todavía Reventando A los Team Lunatic Cuidado Cuidado Este Corajeño Malicito Quebrándose Ahí A Cos Ojo Ahí Amigos 9 kills Hasta el momento Para Team Lunatic Van En la delantera Vamos a ver Cómo va El team De los N Generation Aquí 9 kills También para N Generation Se encuentran En plaza de armas Lo van a intentar Agarrar a Juancho Por la espalda Se quiebran A Team Y Winky Ahí Va llegando Los TL También a Pushear Van a enfrentarse Aquí Contra los N Generation En plaza De armas Amigos Vamos Team Lunatic Dice Vamos Team Lunatic Dream Team Todavía Que no suma Noriega Sin vida Buena Por parte De Juancho Ahí que lo quebraba Vamos a ver Aquí a Juancho ¿Dónde está Juancho? Vamos para la parte De los TL Aquí 11 kills Para Team Lunatic Vamos aquí Corajinho Que está haciendo Ataques Secure Corajinho Come Vague Empezando a rotar Ahí con la Urban XTR ¿Cómo va? XTR Con 7 kills Aquí En la parte De módulo Pusheando A los PGS Astrito Gateando No te van a revivir Astrito Así que Ríndete Men Ahí lo empiezan A pushar A Daba Daba Que termina Noqueado Ahí por los Por los compas Aquí de Warriors Jokers Amigos Espérense Déjenme mojar La palabra 6 kills Para Warriors Joker Aquí Veíamos a Team Lunatic Enfrentándose A los X Terminan Creo Eliminados No Todavía Todavía Ahí va cayendo Daddy De los X Muy cerca Daddy Ahí vemos A Juancho Daddy Está fuera de zona Va a entrar a la casa Y lo va a reventar Buena por parte De Juancho Que se quebraba Daddy Sumando su quinta kill Solamente queda Panchito En la parte alta Tiene que esperar Un poco Para que caigan Los compañeros 5 kills Por parte De los X NG Sumando NG Sumando 15 kills Hasta el momento Ojo ahí Que van a la delantera También Muy Muy batallado Muy batallado Aquí Juancho Vamos a ver 18 kills Para Team Lunatic Sumando 19 kills Para Team Lunatic Van a la delantera Ellos Si no me equivoco 20 kills Agarrando a Noriega Por la espalda Espaldita Y así Terminaban eliminados Los NG Amigazos Llegaban con sus 15 kills Nomás Y ahí quedaba Buena por parte De Team Lunatic Ahora enfrentándose Contra los XTR Juancho Que terminaba Noqueado Y sin cover Amigos No lo van a poder Revivir Tienes que moverte Amigo Vamos Vamos Movete Brother Aquí XTR Con 10 kills Reventando A los Team Lunatic Vamos a ver Como va aquí Con 8 kills Con 8 kills Hasta el momento Aquí 10 kills Ya 10 kills Este Warrior Joker Vamos a ver Aquí A Street Ataque Ataque Se quiera Tinky Winky Cuidado XTR 11 kills Amigos Vamos Team Lunatic 22 kills Hasta el momento Vamos Se están enfrentando Contra XTR Amigos Todavía quedan Cerca de 5 teams Aún Vamos a ver Como se enfrentan Con los XTR La zona Va empujando A la gente Hacia la parte De módulo La zona Va empujando Hacia la parte De módulo Tienen que avanzar Porque Las kills Pesan Aquí Tinky Winky Tinky Winky Que termina Noqueado 23 kills Para Team Lunatic Juancho Tienes que curarte Juancho Porque no tienes Nada Y tienes que avanzar Hacia la zona Mi brother Lo termina Reventando Cuando se curaba Juancho Por la espalda Y sumaba Una kill Más 24 kills Para Team Lunatic Cuidado Con los XTR Solamente queda Astrito Astrito Y De Valeria Cuidado Con De Valeria Están Ambos Están en ruinas Los van a reventar De Valeria En el suelo Perdón Astrito En el suelo De Valeria Todavía con vida Tiene que aguantar Un poco la zona Para que caigan Sus compañeros Vamos a ver Como va Mystery Con 17 kills Tienes que asegurar La kill Mi brother Asegura La kill Mi bro Eso 14 kills Pero lo van a reventar Ahí está De Valeria Muy cerca Los X Con 14 kills Los X Avanzando Por plaza De armas Empiezan A avanzar Los X Aquí están Los X Cuidado Con los X Creo que Eliminaban A Team Lunatic Exacto Team Lunatic Que terminaba Eliminado Amigos Y aquí Estaban entrando Los X La partida Se está por decidir Amigazos La partida Se está por decidir 16 kills Para los X Amigos 16 kills Y solamente Queda Tryhard Y así Se terminaba La partida Amigos Con los X Llevándose Esta sala Mis brothers Vamos a ver Como termina Esta Este torneo Amigazo Sumatoria De kills Team número 7 X Que se lleva Esta sala De Alcatraz Con Panchito Aguantando En la torre Para que cayeran Sus compañeros Y agarraran Por la espalda A Team Lunatic Y así Lo funaran Mandándolos Para el lobby Pero Vamos a ver Aquí la sumatoria De kills Amigos Sumatoria De kills GG's GG's Vamos a sacar Los resultados En vivo Amigo Vamos a sacar Los resultados En vivo Denme paro A ver A ver Vamos a sacar Resultados En vivo Amigos 17 Equipo 5 Equipo 5 Mystery 14 Equipo 3 14 Equipo 2 Team Lunatic 25 Equipo 1 12 Warriors Warrior Jokers 12 Este Equipo 9 Equipo 9 Dreamtime Equipo 9 7 Equipo 4 10 10 Equipo 10 16 Equipo 8 3 Equipo 8 3 Listo Déjenme mostrarles Compas Déjenme mostrarles Amigazos Ahí está Y ahorita Me van a alcanzar Las La foto A ver Eso es Acá está A ver Este es A ver Acá está Acá está Amigo Equipo 1 18 Equipo 1 18 Equipo 3 12 Equipo 3 12 Equipo 8 14 Equipo 8 14 Aquí 14 Voy Mira Whatsapp Voy A ver A ver 12 25 A ver Espérate El primero A ver 18 17 12 12 15 11 12 15 11 La panfue que se jaló Los X 18 Dream Team 5 Y NG N Generation 5 Acá estamos 21 12 12 17 35 Acá Mystery 25 25 25 25 26 42 42 30 Amigazos Tenemos ganador del torneo Amigazos Ganador del torneo Alcatraz Team Lunatic Amigazos Team Lunatic Team Lunatic Con 42 Kills Se lleva este torneo Amigazos Team Lunatic Se lleva el torneo De Alcatraz Del Wall Amigazos Muchas gracias Por su participación Amigazos En serio Para Team Lunatic Unos cracks Mis brothers Unos cracks GG Para Team Lunatics GG G para Team Lunatics Buena Por parte de Team Lunatics Con 42 puntos Se llevaba el torneo Amigos 42 kills Fueron suficiente Para llevarse este torneo Por 7 kills Le ganó a los X GG GG Para Team Lunatic Amigazos Ahora Vamos a hacer lo siguiente Mis brothers Morteo Sorteados GG Para Team Lunatic Ahora van a IG A decir que son hackers Susi Si hubiera invitado A Tanji Ganabas Tanji Tanji si estuvo Men Lo quebraron Brothers Tanji se fue Junado Lo quebraron Al Tanji Este Y ahora ¿Cómo hago Para sortear Los pases de batalla? No clasificó No clasificó el Tanji GG para TL GG GG para Team Lunatics Compas Échenle un último Notify en el chat Amigazos Buen Notify En el chat Amigazos Un Notify en el chat Para despedirnos De este torneo Mis brothers Buena Buen torneo Amigazos Espero les haya gustado Este torneo De Alcatraz Ha sido bacán Y ahora Este En cuanto a los sorteos A los sorteos De pase de batalla No sé cómo hacer Vamos a escribir Notify Espérate Sorteados Sorteados Listo Vamos escribiendo Notify en el chat Y yo voy anotando ¿Les parece? Javier Acopa Listo María De Malca Evelyn Campos Alberto Rodríguez Cristian León León Jesús Urriola Richard Mora Caterin Silva Caterin Silva Nali Nali FB Johan Moreno Vanessa Díaz Fijen el Notify Fijen el Notify Ya está Ya está Los que ya escribieron Ya están anotados Sara Gabriela Samir Martínez Andrés Manuel Espinosa Jesús Jesús Surriola Ya te anoté Jesús Surriola Ya te anoté Ya te anoté Johan Moreno También ya lo anoté José Martín Juan Chonaveros Juan Chonaveros Eh tío Miguel Ángel My Mac Ahí está Listo Son cinco pases de batalla Los voy a sacar de una a los cinco Cinco ganadores Ahí van a salir Ya Fudioso Alex Alex PB Listo Alex Listo amigos Sacamos los cinco ganadores de una Ahí está mis brothers Mira poco flow Ahí está Los que han notado Jean Paul Balagami Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ganadores Va a salir cinco de una Ya cinco Los ganadores me escriben a la página Por favor Corajiño Coraje Coraje Villezcas Notify Notify para anotarlos Notify para anotarlos Johan Ventosilla Johan Ventosilla Cristian León Ya te anoté Cristian León Ñófilo Cinco al tiro Si no gano nada Esto está arreglado ZZ No me veo en la lista Daniel Parra Es con Notify Daniel Parra Valentino Durán Tienen que escribir Signo de exclamación Notify para anotarlos Mi brother Signo de exclamación Notify ¿Qué dicen? Los tiramos los cinco de una O Miren amigos Voy a hacer lo siguiente Vamos uno por uno Vamos uno por uno Uno por uno Y voy eliminando Los que van ganando ¿Va? Falta yo Petu hombre Valentino Durán Valentino Durán Daniel Parra Listo Hasta aquí Hasta aquí giramos Hasta aquí giramos Mis brothers Vamos Yo ya te anoté Valentino Ahí estás Mira Valentino Durán Listo Cerramos Amigazos Cerramos los Notify Vamos a sortear Al tercero que sale Gana Al tercero que sale Gana Al ganador lo funamos Al ganador lo funamos Amigazos Al ganador lo funamos Sí que sea rápido María de Malca María te anoté María Ah sí Ahí está María Listo Este Al ganador lo Al ganador lo borramos Ya Y los que no salen Este Los mantenemos Ponme dos veces Para traerte a Chile Con tu chica Listo Vamos El primero que no se lo lleva Es Daniel Parra Ahí está Por apurado Daniel Ahí está Palteado Daniel Palteado Daniel Por apurado Anótame 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 Dice Listo El segundo que no Catita 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 Pipipi Ahí está Acá viene el primer ganador Amigazo Primer ganador Andrés Manuel Espinosa ¿Está o no está? Andrés Manuel Espinosa A ver Voy a ir reanotando Y el otro Daniel Parra Listo Andrés Manuel Espinosa Andrés Manuel Espinosa No está No está No está No está Palteado Palteado No está Men Será PPP Oye Pero está O no está Ese men No está No está Weón Ya Palteado Siguiente Siguiente No está No está Ya fue Ya Ya fue Causa Ya No está Men Ah la causa Mira mano Justito cuando ganan un pase No están Weón Justito cuando ganan un pase No están Causa Y ahora ¿Qué hacemos men? Hasta acá hemos anotado Acá están ganadores Ganadores Listo El men no está PES Rota mano Listo 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 Ya Anotamos a la catita nuevamente Anotamos Listo Pasamos al siguiente men La primera persona que no se lo lleve es Nali FB Nali Palteada Nali Una madre Nali Listo Nali La segunda persona que no se lo lleva es Richard Mora Palteado Richard Richard Mora Acá sale el ganador Acá sale el ganador Miguel Ángel Maymac Ese no está Ese no está Ese no está Men Ya Maymac Palteado Oye Andrés Manuel Espinosa Papi Amigazo Todo es parte del show Mi brother Ya ganaste Ya Ya ganaste Mi king Este Escríbeme a la página Para darte tu pase de batalla Ya se la estaba creyendo Ya el men Weo Vuelvo a anotar Vuelvo a anotar a toda la lista Ahí está Listo Mis brothers Ahí está Ahí está Anotado nuevamente No está Al Maymac Al Maymac No le vamos a dar nada Así gane Pierda No le vamos a dar nada Ya con él Demasiado le ha aguantado Tres dos años Aparte no está No está No está ¿Qué dice? Me fui con la panfi Dice Por Whatsapp Listo Vamos a sacar al tercer ganador Amigazo Tercer ganador Valentino Durán Valentino Durán Por apresurado Valentino no está Listo El segundo ganador El segundo que no se lo lleva Samir Martínez Samir Falta Samir ¿Dónde está Samir? Samir 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 Martínez Acá viene el tercer ganador Amigazo Tercer ganador Johan Moreno ¿Está Johan o no está? No está creo ¿No? Johan Moreno Johan Moreno No está el men Anota me hoy zanahoria Muy tarde ya mi king Muy tarde No digas eso Que lo pegan al Maymac Ese Miguel ni está No está pe Listo men Vamos a volver a anotar Tercer ganador Johan Moreno Pero no está ¿Eh? No está Johan Moreno A ver Si estoy Ya gané No está men No está Johan Moreno Sortea tu poto Wahui A ver men Johan Moreno ¿Dónde está Johan Moreno? No está ¿Pero está o no está? Ahí está Listo mano Ahí está Pero no le vamos a dar nada Pe ¿Sabes por qué Johan? Porque No hay pase Pe mano Acá la gente Estoy que le voy a escribir Para que dejen notify Nomás Porque no escriben No está Listo Ponemos a todos Menos a los que A los que ya ganaron Los he sacado Ya ahí está Miren Comprueben No están Listo Vamos Al tercero sale Al tercero sale Al tercero sale Al tercero sale Ahí está Ahí está Los que ya noté hace ratito Ahí está No estoy Ah tú dijiste No estás mano ya Listo 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 No está Dice No está No está No está Pe mano Ya listo Tú solito No quisiste el pase Men Richard Mora Richard Mora No se lleve el pase Richard Mora Si tú dices que no estás No estás Pe mano Ya solito te metiste A la sopa mano Solito te metiste A la sopa Men Sara Gabriela Sarita Sarita Gabriela ¿De dónde se lo lleva? Ya acá sale El ganador Del cuarto pase Va Ahí está Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez Ese men si no está Ni comenta Ese men si no está Ese ya se fue a jugar Su alcatraz Para que suba a punto Ya Pi 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 Yo no estoy Yo no estoy Desnotify Sarita ¿A qué hora gano Al toque? Dice Vamos Ya listo compas Acá viene el último Men Acá viene el último Escríbanme a la página A todos los ganadores Compitas Listo men Venga Vamos amigos Vamos amigos OLMP Junior Ya Junior Te voy a poner acá Junior Junior Espinosa Llega 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 Tarzan Papi Sigue Sigue Vamos Ya la primera persona Que no se lo lleva Es Uy Samir Caos Samir ¿Qué fue mano? A cada rato Samir Estás viendo el stream Atrasado Ok Listo La segunda Que no se lo lleva Es Alex PB Aquí sale el ganador Compitas Aquí sale el ganador Valentino Durán Valentino Durán Ese men Si no está A ver men Listo No está men No está compas Palteado Tuve fe En Cristo Rey Oye Ese men Ese men De 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 Valentino Se jaló Se jaló Caos Oye ¿Para qué te vas mano? Si ya estás piola Caos Ahora ¿Cómo hacemos? Continuamos Misquines Continuamos Continuamos Ya Continuamos Yo voy a poner dos pases Yo voy a poner dos pases de batalla De Huawei Dos pases de batalla Pila 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 ¿Dónde está? Ya lo borré Junior Espinosa Listo Ahí está men Se fue Llego ahora Anótame Si no igual El show mi bro Dijo que le dieras otra vez Continúa Listo Vamos a darle dos pases de batalla magia Ahí está La primera persona que no se lo lleva es Richard Mora Palteado Richard Palteado Richard Mora Ahí está La segunda persona que no se lo lleva es José Martín Tía Osi Tía Osi Tía Osi Tía Osi Tía Osi Que fue Tía Osi Como que solo hombre ganaron el sorteo Esto si está arreglado Abajo el patriarcado O el que Uno nomás Guarda pa' mi Pa' mi paz Igual Ahí está El ganador Balagamin Balagamin Ese men si se ha ido Ese men si se ha ido Ese men no tiene fe Ese men ya se fue ya Si fuese el primero que gana Saldría de último Tío Osi salió Balagamin no está Balagamin no está Ya se jaló Balagamin ya Oye 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 Balagamin no está Ya fue ya Ya fue Ya fue Ya fue mano Balagamin Palteado Palteado Ese men si ya se fue Listo men Ya donó su pase el Valentino Se fue No está No tuvo fe No tuvo fe No tuvo fe No tuvo fe Decía No que voy a ganar En el Walwai Ya se jaló ya Listo amigazo Continuamos Continuamos La tercera persona Se lo lleva Sarita Puta Sarita Que has hecho Sarita Que está más sala Está más sala Que carlos De pescador Listo 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 men La segunda persona Que no se lo lleve Jesús Urriola Jesús Urriola Acá sale el ganador Men José Martín La mierda Tía H H H H H H H H H El tío Sigue ganando Tía H Me siento Estafado Miré a depositar Die mil ochocientos CP yo solo Ese sí no está Si ya se fue a depositar Ya Ese sí no está La firma Ya se fue a depositar El pase Ya Se fue a depositar Su pase Su diez mil ochocientos Si no está El diablo Ven El diablo Ven Bueno 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 Listo Compas Dijo que regaló El pase Oye El tío Si es millonario ¿Qué le vas a dar? Dijo Viva Cristo Rey Dijo que regaló El pase Porque compró Bueno Ni modo Toca tumbar La página ¿Qué? ¿Qué? Ñau Ya compitas Voy a echarme Una partidita Para Para tapar Esa notaría Ve Ahí está Ese compa Si tiene mucho dinero Ñau 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 Recontra Ñau Tío Ganando Ganando Los cincuenta millones Cincuenta millones De SP Compitas Muchas gracias Pues en el torneo Muchas gracias Por el torneazo Amigazos Hemos sorteado Siete pases De batalla Auspiciados Por tío Ossi Por tío José Martín Muchísimas gracias Ya te escribí La cuenta Dale Tienen que mandar A los ganadores Amigos Recuerden que Tienen que mandar Signo de Su cuenta Tienen que mandar Su cuenta Tienen que mandar Su cuenta Pero de Activision Activision Tío Ossi Un pase Para este humilde Muchacho Voy a jugar Alcatraz Luego vuelvo ¿Qué? ¿Cómo que report? Oye ¿Y cómo es esto De cabezota? Ay Espérate Oye Estoy más malo Estoy más malo Causa Sigo Signo de Exclamación Oye Dispara Dispara Men La cuenta De Facebook No Tiene que ser De Activision Las cuentas De Activision Las necesito Oye Men ¿Cómo que no Lo bajo? ¿Cómo? Mejor Activision Estos mods No aguantan Chistes ¿Qué le habrá Dicho Pimeno? Toma mano ¿Y qué pasa Cuando gano? ¿Me sale Supercabezota O qué? Apúntele bien Necesitas ¿Qué? Cuenta de Activision La cuenta De Activision La de Facebook No No necesito La cuenta De Facebook Porque La cuenta De Facebook Me va a pedir Este Ya rota A PC Todo un crack Lo que necesito Es cuenta De Activision Cuenta De Activision Amigas Es lo que Tienen que mandar Oye Qué cuchillo Ya no Ya no mata De una Men Pero lo malo Es que Solo En el juego Dale Men Toma Toma Mano No entiendo ¿Qué se hace acá Men? ¿Cuál Guayón PC Si ganas Te hace más cabezón Así que Pierde Chato ¿Cómo es que Puedo entrar A este sorteo? En realidad No sé cómo es que funciona Mi bro Solo te sigo en Facebook Mano El sorteo ya pasó Mi bro Era que comente Signo de exclamación Notify Mi cuenta está Vinculada Con Facebook No puedo con el ID Tienes que Tienes que vincular Con Activision Tienes tiempo Mano Todos los depósitos Por cierto Los depósitos Todos los depósitos Amigazos Todos los depósitos Este Se hacen De acá a una semana Por cierto Avisarles con tiempo Mano Los depósitos Se hacen en el plazo De una semana A dos como máximo De una Entre una A dos semanas Se hace el depósito Porque yo tengo Que recaudar Recaudar Con los asfixiadores Va Solo con Activision Exacto Men Que aburrido Men Este modo Si está re aburrido No le des nada Fúgate nomada Y en caso de que Y en caso Que no llega No hay No hay que no llega Mano Siempre llega Siempre llega Men Siempre llega Siempre llega Amigo No es que no llegue Siempre va a llegar Yo no he fallado En mis torneos Brother En cuanto a Entrega de premios Por favor Mano Seriedad Seriedad Voy a sincronizar Mi cuenta Exacto Los que tengan Su cuenta Solamente con Facebook Tienen tiempo Para sincronizar Amigos Y enviarme La cuenta De Activision Si Que pasa Mano Ayayay Todo es Ghost Mano De PC Regresa PC Creo Regresa PC Mano No habrá problemas Con perder La cuenta No Mano En realidad Tengo Mi mercado De Mi mercado De cuentas Tengo Tengo Un mercado De cuentas Tengo Un mercado De ventas De cuentas Así que Pidan Y esa PC Aguanta Gráficos Altos Claro Men Si Si me Cuenta La sincronización Con Activision Ya no puedo Iniciar con Facebook No Si Si puedes Si tienes Vinculada Con Activision Puedes ingresar Desde Activision O desde Facebook Por lo menos El cablecito Ya no falla Jajaja Jajaja Ñao Ñao Recontra Ñao Alamo Eva Oye Cuídate Me pasas tu cuenta De Activision A todos los ganadores Envíen cuenta De Activision Mano El plazo De entrega Del pase Es entre Una o dos semanas En caso De que no se le pueda Poner pase Se le va a entregar Por Paypal Así que también Créese su cuenta De Paypal En caso No se les pueda Poner el pase Amigos Se les va a entregar El dinero En Paypal Así que avisando 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 Por Paypal Wild White On PC Sumare Si así quebrar En el BR Bacán Uy Casi El pase El pase Mejor Yo mismo La sincronizo Dale Oigan Amigas Muchísimas gracias A todos los que Llegaron A apoyarme En el directo Y espero que les haya gustado Este torneo Mis brothers Ya pasamos Ya pasamos A cerrar el streaming Muchas gracias Muchas gracias No olviden Que estoy en vivo Todos los días Aquí por Facebook Gaming En la mañana Y en la noche Alrededor de las 10 De la mañana Y 10 de la noche Estoy prendiendo Todos los días Así que Escribiendo Notify En el chat Fuémonos Muchas gracias Compitas Gracias 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 a todos Que tengan Un buen fin de semana Mis brothers Descansen Rico Bye bye